Bien, entonces vamos un poco a iniciarnos con el primer tema, ¿vale? Sí, ¿me entiendes por bien? Sí, ya empieza a salir esto que importa mucho. Ya os ha pasado en otras clases, ¿no? Es que a veces no se va, ¿eh? O le tocas y por tocar... Bien, bueno. Ante todo, cuando yo os haga así algunas preguntas, obviamente lo hago con una idea, ¿no? De dinamizar un poco y tener una idea de hasta dónde llegáis exactamente o qué visión tenéis, ¿no? ¿Vale? Si señalo, a ver, si señalo a alguien, ya sabéis que señalar no es muy educado, pero no lo hago con ninguna intención, ¿no? Simplemente porque sois muchos y para indicar a alguien si quiere contestar alguna pregunta, ¿vale? Entonces, yo lo primero que os preguntaría, ¿no? Primero que os preguntaría a algunos, si queréis alzar la mano y tal, antes de empezar esta asignatura, y a lo mejor ni le habéis echado un vistazo al texto, que pensabais, ¿no? Que os podéis encontrar en esta asignatura. A ver, ¿alguno así? A ver, venga, alguno que se vaya atreviendo, ¿no? Vais practicando en ser psicólogos o en ser psicólogos, dinamizadores y otras cosas, ¿no? Si no, hacemos un grupo de trabajo, ¿no? Eso sería interesante también, si tuviéramos tiempo. ¿Qué esperabais al encontrar... Ah, en tercero hay psicología de grupos, psicología de lenguaje, que bueno, más o menos, puedo entenderlo. ¿Qué otra tenéis? ¿Psicomatología tenéis también? O bueno, ahora se llama... Esa es en segunda. ¿Qué esperabais al ver psicología de grupos? Bueno, tú te vas a un entorno muy centrado, que ha sido el que ha salvado a la investigación psicológica de grupos dentro del periodo histórico en algún momento, porque los psicólogos sociales se desentendieron de los grupos en algunas temporadas. Ahora os lo cuento por qué. Y conviene conocer también esos aspectos históricos. Bueno, no os voy a poner a historia de la psicología, ¿no? Pero de cada disciplina, porque te da un poco una idea más de conjunto, ¿no? El por qué se hace lo que se hace ahora, ¿no? La psicología social no ha tomado otros de agoteros. Que los tomará, seguramente, ¿no? Ahora ya se está utilizando todo el tema de la neurociencia, con precaución, para hacer también investigaciones, ¿no? Cuando ves a un grupo que no te gusta, por ejemplo, porque es una persona prejuiciosa, ¿no? Los grupos pueden ser el plan étnico, el género, profesional, países... Por ejemplo, pues ahora ven qué zonas del cerebro se activan o no se activan, ¿no? Se están vinculando... Porque no hay zonas estancas, como sabéis, hay una cierta plasticidad, pero siempre es cierto que hay zonas donde se dan más conexiones, ¿no? Cuando uno siente miedo, rabia, asco, alegría, tristeza, ¿no? Pues bueno, pues también un método, ¿no? Para comprobar. Bueno, esa es una forma de entenderlo, ¿eh? Más concreta, ¿no? Pero en general... Entender cómo funciona, qué es, y qué relaciona con los estudiantes. Muy bien. ¿Vosotros entendéis en psicología para qué puede servir la psicología de los grupos? Es decir, ah, habéis oído hablar a veces de terapia de grupo, ¿no? Habéis oído hablar de eso, ¿no? Pues es una rama, digamos, dentro de la psicología social clave. Clave para cualquier ámbito de la psicología luego aplicada. Tú has aburrido ya al ámbito dentro de las empresas, ¿no? Que quizás en las organizaciones es un ámbito muy claro, ¿no? Y del que todos somos miembros de una forma u otra en equipos de trabajo, ¿no? Y ahí ocurren toda una serie de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre en los grupos de trabajo? De todo, ¿no? Hay procesos de comunicación, de liderazgo, de toma de decisiones, de conflictos, de cohesión grupal, de rendimiento, bueno, pues todo eso desde lo que nos proporciona la asignatura de psicología de grupos podemos entenderlo mejor. Y los psicólogos clínicos, pues también, ¿no? Aunque se aíslan y es más una psicología individual, pero la mayoría no pueden descontextualizar ni siquiera el entorno de esa persona que procede, ¿no? Bueno, y la psicología educativa, fíjate, las tendencias ahora que sean el aprendizaje colaborativo, ¿no? Son unas palabras de moda, ¿no? Que ya se ha hecho siempre con otras matices y que da a entender una serie de valores, ¿no? O principios pedagógicos, bueno, pues evidentemente tú puedes conocer mejor y trabajar mejor en ese ámbito si conoces las claves, ¿no? De cómo analizar un grupo, ¿vale? Y hay un terreno donde particularmente es más, es superior en sus resultados a otro tipo de terapias incluidas las de tipo psicofarmacológico. ¿Cuál es? Hemos hablado de educación, clínica, organización, empresas. ¿Cuál es el otro ámbito? Bueno, familiar, ¿eh? Bueno, también, militar, también, evidentemente, ¿no? De hecho, sorprenderá saber que el gran avance de parte de la psicología, ya lo sabéis también en la general, pero en particular en los grupos, ha sido gracias a investigaciones en universidades americanas, en Texas, tan financiadas por el ejército americano, ¿no? Estudian cómo funciona la gente, ¿no? Bueno, por ejemplo, el ejército, los comandos esos especiales, o se estudia cómo van a reaccionar gente que va a ir en una nave espacial a determinados sitios, luego lo vemos en las películas de alguna forma, ¿no? Y todo eso, bueno, ya os lo contaré eso. Entonces, el ámbito de la intervención psicosocial, ¿qué es eso del ámbito de la intervención psicosocial? ¿No? Los tipos de grupos de riesgo, ¿no? Desde temas de drogadicción, alcohólicos anónimos, temas de trabajar con grupos especiales, especiales, ese es un ámbito muy desarrollado, y en el que, pues, esfuerzo y odio dentro de la psicología, ¿no? Cuando nació la psicología social, y en la historia, el marchamo, digamos, de disciplina, entre comillas, científica, entonces surgió de la mano de pedagogos, monitores de grupo, que dinamizaban ciertos grupos, ¿no? Y empezaron a utilizar algunas herramientas, ¿de acuerdo? Os he dicho que tiene ventajas sobre otras terapias, porque, por ejemplo, si tú trabajas con grupos de inmigrantes o mujeres maltratadas, ¿no?, en este tipo de centros, funciona mucho mejor, mucho mejor, las dinámicas vía grupo, por algunas razones, evidentemente, que las individuales, ¿no? En proyectos de trabajo con drogaristos, por ejemplo, conocéis uno que es muy conocido, uno de los más conocidos es Proyecto Hombre, ¿no? Habéis oído hablar de él, ¿no? En alguna ocasión, la base o su dinámica fundamental de sus tratamientos está basada, ¿no?, en el trabajo con grupo, ¿no?, en la dinámica de grupo, ¿vale? Entonces, bueno, por una serie de razones que iremos descubriendo, los grupos es un campo, un terreno, una herramienta bastante útil, ¿no?, a la hora de trabajar e intervenir psicológicamente en muchos ámbitos, ¿vale? Entonces, ahora diréis, qué bien, ¿vamos a ver algo de eso? Pues no. Vamos a verlo desde una perspectiva más teórica, los procesos puros y cómo se han estudiado en psicología, ¿no?, de cómo es esa dinámica de grupo, pero hoy por hoy, antes sí que había una segunda parte, una segunda asignatura, que era eso, psicología de grupos aplicada, y entonces se veían ámbitos concretos de aplicación. Por ejemplo, hasta estudios de marketing. ¿Habéis participado alguna vez en algún focus group de estos que reúnen una serie de gente? Puede ser temas de productos o simplemente de ideas, ¿no? Alguna vez, bueno, sabéis que se reúnen bajo unas características y se analiza, se escuchan las opiniones y a partir de ahí, pues se obtienen unas conclusiones de cara a lanzar un producto o vender una idea. O incluso en política, hoy en día, si se le parecería algo a esto, pues, todo el movimiento emergente que salió desde el 15M, ¿no?, que ha cristalizado el Podemos y otro tipo de alternativas, ¿no? Ahí sí que se ve, si no entrara, hay otro tipo de valoraciones, ¿no?, ni biológicas ni de ningún tipo. Por eso sería otro seminario, ¿no? Me refiero como movimiento que espontáneamente surge y se va estructurando, ¿no?, que es una idea básica, ¿no?, que es la autoorganización, que presenta luego, ya veremos cómo los grupos finalmente necesitan estructurarse. Y luego, claro, vienen un poco las crisis o ciertas contradicciones, ¿no? Pero las crisis o las contradicciones no quiere decir que sean negativas, ¿no? Es un elemento de aviso de cómo vas conformando tú una organización. En este caso, este ejemplo que os he puesto, ¿no? ¿Vale? Es un caso típico que seguro que hay gente estudiando ya, ¿no?, en tesis doctorales, sobre cómo se ha ido estructurando, ¿no?, o cómo ha generado ideas de identidad, ¿no?, que cohesionen, ¿no?, a esos grupos. Desde un logo hasta un color que se elige representativo, que son elementos simbólicos que nos sirve como para unar, ¿no?, la identidad social de los miembros hacia un grupo, ¿no?, una categoría, ¿vale? Pero aparte de esto, hay otra película sobre los grupos. Estos grupos que hemos hablado son los grupos que llamamos, sobre todo, interdependientes. Es decir, aquellos que la gente se une porque gracias a la interacción que surge entre esos grupos, conseguimos una serie de metas u objetivos, ¿vale? Algunos de ellos ni siquiera los elegimos. Lo hacemos en una familia, nos llevan a un colegio determinado, etc. Pero luego hay otra forma de ver los grupos que supera esa inmediatez, ¿no?, de la dependencia, la interdependencia entre unos y otros. Y que en psicología social los bombardearon desde el primer día. ¿A qué grupos me estoy refiriendo? Bueno, la cultura es un ámbito más amplio, ¿vale?, que determina, por ahí van los tiros. ¿A qué otros grupos nos están? Sociedades, si nos escapa un poco más, venga, afinar. Por ejemplo, ya se ha afinado casi del todo. Si yo hablo de mujeres y hombres, médicos y psicólogos, jóvenes y adultos, mediterráneos y africanos, ¿estoy hablando de grupos? Sí. Hay un debate, en el primer tema se plantea este debate. ¿Cómo se les llama originalmente a ese tipo de grupos? Técnicamente, teóricamente, en psicología social. Categorías. ¿Os acordáis de todo aquello? La teoría de la identidad social, de la autocategorización del yo. Categorías. Categorías. Desde algunos ámbitos de la propia psicología social, y por supuesto, desde otras disciplinas, complementarias a las nuestras, a eso que denominamos nosotros grupos, les niegan esa posibilidad. Dice que son agregados, de personas, que tienen algún vínculo común, es decir, algún elemento semejante, la etología, o el género que compartes, o la profesión, pero eso no son grupos. ¿No? Eso es lo que se sostiene. ¿Cuál es la respuesta a la psicología social? Que la visteis desde el primer día hasta el segundo, allá cuando estabais estudiando primero, hace un par de años. ¿Cuál es el núcleo? ¿Por qué la psicología social actual defiende que esas categorías son grupos psicológicos auténticos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando tú te relacionas con alguien? Por ejemplo, yo ahora como vosotros, yo con vosotros. Claro, no lo hago como José María, qué tal, qué no sé qué, qué tiene aquello, estas aficiones, esta forma de ser. ¿Cómo me estoy relacionando con vosotros? ¿Cómo? Profesor, ¿no? Tutor, tutor, otra categoría de los profesores. Y vosotros, alumnos. Entonces, yo ahora mismo me estoy dirigiendo a vosotros, y normalmente vosotros me estáis viendo a mí no como una persona individual, que no dejo de serla, ¿no? Ni vosotros, sino como alguien que pertenece a una categoría. Y esa categoría está adornada, vamos a decirlo así, de una serie de atributos. Por ejemplo, el alumno UNED es una categoría, alumno UNED. Y falsas o no, yo tengo unas expectativas. De hecho, alguien, cuando os identificáis como alumnos de la UNED frente a otros alumnos de la universidad, vosotros mismos estáis generando mutuamente expectativas sobre unos y otros que van vinculadas a esa pertenencia. Siempre y cuando tú te identifiques, claro, con esa pertenencia. Muy claro. Algunos de vosotros, o la mayoría, habéis ido a París alguna vez, ¿no? Me imagino, y nos habéis dado una vuelta por el arte del triunfo, ¿no? No lo sé, me imagino, ¿no? Y habéis visto allí unas inscripciones, ¿no? Que hay, ¿no? En Napoleón, ¿no? En todas las batallas que ganó, ¿no? Y bueno, pues los españoles, los que hemos estudiado un poquito de historia y nos acordábamos de esas cosas, nos llama la atención, ¿no? Porque empiezas a ver las batallas y resulta que solo vienen las que ganó él en España, pero no en las que te ríe. Y entonces, ¿qué ocurre? Tú ayer eres, José María, que vas con mujer o con unos amigos o personas individuales, pero justo en ese momento, ¿qué categoría se te hace presente? La española, ¿no? Estos franceses o gabachos, como se les dice a veces respectivamente, como sabéis, ahí está operando en mí, fijaros, porque es grupo psicológico, que luego yo sigo ya caminando y ya no estoy pensando en términos de español-francés, ya estoy en otra línea. No se me hace presente esa identidad en ese momento ya, pero ahí sí, y estoy viendo, juntando, comportándome en base a esa identidad social que a mí en ese momento se me ha hecho presente. Si yo te veo como hombre o mujer, más que como una persona, que sepa, eres mujer, que tal, pero te estoy viendo desde esa categoría que decimos en psicología social que hay ahí grupos psicológicos, bueno, evidentemente, con los estereotipos, con los juicios, que es una consecuencia justamente de eso, de categorizar a los demás. Porque categorizar, ¿qué es? Si yo digo mesas y sillas, es porque aquí pongo las mesas y no se me ocurre poner ahí una silla, ¿no? Porque más o menos la diferencia, ¿no? Es decir, categorizar es agrupar cosas que tienen algún elemento principal en común. Bueno, pues esto después en el plano físico funciona así, sillas, mesas, ¿no? En el plano psicológico y psicosocial también es lo que defiende la teoría de la identidad social y la compañera la autocarregulación y la compañera Son las dos grandes teorías que son más importantes dentro de la psicología social. Y defienden que esas categorías no son simplemente agregados humanos que comparten una profesión, sino que en momentos determinados, cuando su identidad social se hace fuerte, si no, no, evidentemente, en ese momento son grupos psicológicos porque hacer nuestras las creencias, los valores asociados a ser español o francés, equivocadamente o no, hace que veamos el mundo a través de esos ojos y por tanto es como si psicológicamente fuera el único cuerpo. En ese momento, en esa situación, ¿entendéis un poco? No os he hecho más que recordar lo que es psicología social en varios temas os remarcaría, en el debate sobre lo que son los grupos o no, uno de los primeros temas teóricos que nos planteamos es ese, oiga, esto de las categorías grupos, pues la tendencia tradicional, se llama en Estados Unidos small group, hacía hincapié sobre todo en los grupos pequeños, grupos de trabajo, equipos, terapéuticos, ¿vale? Pero vino alguien y revolucionó esa competencia, dijo, no, no, si usted va a un campo de fútbol va al Manzanares o al Bernabéu y juega en Real Madrid y al equipo Madrid, ¿vale? Imaginaros que están más o menos a mitad y mitad, esos son grupos psicológicos, ¿por qué? Porque en ese momento la forma en que se están viendo unos en relación a otros no es como como dice mucha gente, ¿no? Que a lo mejor es de un equipo u otro y en el momento de que se está celebrando un gol o el árbitro pita algo que no sé qué, todos han unís o no, ¿no? Luego incluso dices, no, si yo con él de al lado lleva la misma bufanda que yo, pero no me tomaría nunca una caña con él, ¿no? Pero justo en ese momento que se está compartiendo la identidad de ser socio, rojos, impactante, de un equipo, ahí sí es grupo psicológico, porque está determinando el comportamiento de todos esos individuos o de la mayoría en una dirección de determinada, la que marca los valores de ser atlético o ser madridista. ¿Entendéis de nuevo el encaje? Por eso se admite que eso sí es un grupo psicológico, desde esa perspectiva. ¿Vale? Bueno, ¿algún masiz? ¿alguna pregunta? Bien. Es muy genérico. Estos siempre son una especie de esquema resumen de lo que ya tenéis ahí para ordenar un poco las ideas, ¿no? Entonces, como vamos entrando, aquí lo que hago es un poco un índice de todo el capítulo para ir un poco marcando por donde vamos, ¿no? Es un poco la introducción básicamente lo que viene a decir es eso, ¿no? Pues el grupo, los grupos es un ámbito de estudio muy interesante para la psicología porque los grupos tienen un carácter ludico. Si yo os pregunto a vosotros hoy a veces están varios grupos de amigos, de no sé qué, de una actividad que habéis hecho gracias en grupo, el familiar, el trabajo en su caso. Vosotros sois un grupo, psicológico, ¿estáis seguros? Sí, compartís ya tantas cosas, os conocéis ya de... No hace falta conocer, es lo que tendréis que haber dicho, ¿no? Si nos conocemos mejor, pero eso no es lo que va a marcar la diferencia de ese grupo psicológico, sino si tenéis sentimiento de nosotros, en este caso, del ser al mundo de la UNED de psicología. Bueno, podríamos comprobarlo, ¿no? A ver si compartís algunos de esos valores o no. Pero, ¿no se activa como el camino tanto que ha dado un año de la experiencia? ¿Es decir, que en la universidad no puede llamar... Pues activa, vamos, totalmente, eso es. Ahí, ¿se puede activar automáticamente o de una forma pensada? La mayoría de las veces se hace presente por estímulos muy simples. Es más, si tú acabas de vivir experiencias de... Por ejemplo, ahí hay gente la categoría español. A lo mejor te sale puntualmente, pero hay gente que desde por la mañana se pone una alfanda y se acuesta, ¿no? Pensando en esa categoría. Evidentemente, no todo el mundo es así. Hay grados de identidad y dentro de esos grados no siempre salen a reducir, ¿no? Si no tienes esa oportunidad o como dices tú o al revés o viene hoy un grupo de estudiantes de otra universidad va a decirnos no sé qué, pues a lo mejor te emerge esa identidad. Y no a todos con la misma fuerza, ¿no? Hay gente que pensaría que no, era lo mismo, ¿no? Y luego se puede dar un cruce de categorías. Resulta que vienen médicos. Y entonces, ahí ya los psicólogos, seas de la UNED o de la autónoma, ahí ya eres psicólogo, ¿no? Y ya esos son médicos. O sea, esto funciona así, ¿no? Y la importancia de esto es sobre todo lo que os digo. Imposcientemente, de manera a veces automática, hace que, hace nuestros, los valores asociados a ser estudiante de la UNED de psicología, ¿no? O ser sin más estudiante de psicología, ¿no? Vosotros estos años lo habéis experimentado, ¿no? Con vuestros amigos, ¿no? Están estudiando psicología, ¿no? Ya notáis algún gesto, ¿no? Uno analiza un poco un lenguaje no verbal y por encima, ¿no? Y lo primero dices, oye, que estoy todavía en tercero, ¿no? Porque un poco más o menos se piensan que llevas un diván de estos que le das a un botón y se hace y le vas a hacer los análisis express, ¿no? Low cost. Bueno, entonces, si nos interesa por esta razón, ¿no? los grupos es algo ubico, es decir, nuestra vida personal, profesional, permanentemente, ¿no? Somos individuos o formamos parte de grupos, ¿vale? Después esta idea importante, que ya la hemos aclarado, ¿vale? En psicología social vamos a defender esas categorías amplias de individuos, como por ejemplo una nación, que no reímos, pero desgraciadamente hay muchos conflictos y es esta la base, ¿no? todo el conflicto, por decir uno así que me viene en el abrazo de la marcha, todo el conflicto de la antigua Yugoslavia emergió básicamente a partir de forzar, ¿no? las identidades de pueblos que estaban un poco ahí no muy bien avenidos o artificialmente se había creado, ¿no? ese país, ¿no? Y eso les llevó pues a gente que eran vecinos, amigos de toda vida, incluso casados entre distintas, bueno, los Yugoslavos son todos de la misma etnia, son esclavos, ¿no? Pero bueno, con distintos idiomas, religiones, como sabéis, etcétera. Y les llevó pues a lo que les llevó, ¿no? La famosa idea del enemigo externo tiene que ver con alimentar los sentimientos nacionalistas bajo una identidad para que la gente se sienta identificada y por lo tanto anule cualquier elemento de crítica o de porque se siente activa en su identidad de manera emocional a través de un montón de símbolos y hace que la gente cometa o cometamos porque nos podemos ver en esas situaciones barbaridades. No penséis que toda la gente que en las guerras estas son unos salvajes, o sea, que son gente que habría que estar encerrada. Hay algunos que sí, evidentemente, ¿no? Pero la mayoría no responde a ese perfil. No tenían antecedentes, no era gente normalmente agresiva, pero se activó en un momento determinado esa identidad, nacionalista en este caso, y se entra en una dinámica que luego es muy difícil parar. Gente normal, ¿eh? Incorriente, trabajadora, ¿eh? Y luego sí, habría en la estructura unos cuantos líderes y tal, que son los que alimentan o ponen en marcha el proceso, evidentemente, ¿no? Pero la mayoría de la gente no estaba por la labor de ir matando a sus vecinos, ¿no? ¿Vale? Bien, otro punto esencial que también lo visteis en psicología social, creo que en el tema dos o tres, es el contexto evolutivo de la conducta. En este caso, no sé si recordáis que los grupos no son inventos de ahora, ¿no? Sino que ya nuestros antepasados, cuando tenían que pelearse por ahí, de manera muy diferente ahora, ¿eh? la organización en grupo, la coordinación para ponerme de acuerdo con varias personas y poder cazar el mamut de turno y por tanto alimentarme, tuvo éxito evolutivamente en aquellos grupos que mejor crearon pautas de cooperación, de coordinación. ¿Recordáis aquello cuando os lo contaron en el estudio evolutivo, ¿no? de nuestra especie? Es más, sabéis que algunos hoy defienden que la inteligencia, su origen, siempre hay varias causas que van en paralelo, ¿no? Evidentemente la alimentación influye, pero la alimentación a su vez puede cambiar o modificar el tamaño del cerebro, pero eso conlleva a su vez comer mejor o elegir mejor que comer y es todo un proceso, ¿no? No hay que ver las cosas como unilaterales, ¿no? Unicausales, ¿no? Siempre los procesos son más complejos. Pero bueno, muchos sostienen que la inteligencia surgió de la necesidad de organizarse, de ponerse de acuerdo con otros, por eso se llama inteligencia social o de origen social, porque eso conllevaba desarrollar cognitivamente ciertas cualidades. ¿Se os ocurre alguna? Bien, perfecto. Eso es un reparto de roles y eso exige también, ¿no? Ver, pero bueno, de modo natural a veces puede venir, ¿no? Incluso por la condición biológica o física. Pero yo voy más allá. Incluso fijaros, yo tengo que detectar de los grupos que están por ahí o gente que está pululando o que puede venir a por mi comida, así literalmente. Si habéis visto los típicos reportajes de la dos o de otras cadenas, ¿no? En otras especies animales, ¿no? En la múltipla, Como todo ese tema se controla mucho, ¿no? Y hay una jerarquía, hay quien come antes, una cosa tremenda, ¿no? En los seres humanos la gente tenía que detectar. A ver si se acercaba a alguien que aparentemente era parecido a ti, pero se llevaba la comida para su grupo. Pues tenían que crear claves y eso desarrolla la inteligencia. ¿Quién me va a engañar? ¿Quién no me puede engañar? ¿Cómo repartimos aquí para que todos podamos funcionar y como grupo sigamos sobreviviendo? Eso hace que el propio cerebro se active y se desarrolle como una de las causas, No digo nada. ¿Vale? Por ahí van las pistas ahora en la explicación de cómo surgió y se desarrolló la inteligencia. Bien. Entonces, los grupos no acaban de aparecer. O sea, es algo que ha formado parte esencial del ser humano. Y es más, gracias a organizarse el ir en grupo, es decir, aquellos especies que se organizaron adecuadamente y cooperaron, triunfaron más, ¿no? Evolutivamente hablando. De hecho, el hombre está donde está, ya sé que podemos hablar qué pena, ¿no? Donde hemos llegado, pero bueno, es una forma de verlo. Ha llegado aquí precisamente por eso, ¿no? Por su capacidad intelectual, pero su capacidad intelectual la ha desarrollado en conexión con otros y de la mano de otros. ¿Vale? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esa perspectiva evolutiva. la filogénesis, como se llama, ¿no? Como sabéis, que es la que estudia el desarrollo de la especie, hasta la ortogénesis, que es desde que nacemos, ¿no? Que ahí también empezamos a comportarnos en grupo. Las pautas de socialización son los grupos. Los niños aislados, aún bien alimentados, pues pueden sobrevivir, pero con talas afectivas, psicomotrices, intelectuales, ¿no? El grupo es un valor importante. No, no, no. Ya lo he dicho. Vale. Y luego, otra clave muy importante. No os importa que los detengamos un poco más y tal, pero tenéis esa idea, ¿no? El tema transcultural, que antes alguien ha mencionado ya algo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La cultura, el Hofstede, ¿os acordáis? El individualismo, colectivismo, masculinidad, feminidad, limitación de la incertidumbre, ¿os acordáis de aquellas dimensiones para diferenciar culturas? Diferenciar culturas no es diferenciar países, no siempre los límites administrativos políticos coinciden con los límites culturales, como sabéis. ¿Qué nos dice todo eso? Amigo, como especie humana compartimos una serie de principios universales, ¿no? Un niño español nace en China y si desde pequeño solo oye chino va a aprender chino, o también como cualquier chino. Es decir, hay características que forman parte de la especie nazcas don de nazcas. Pero el tema cultural modula la forma en que luego se expresan esos principios, esas características que compartimos con nosotros. Culturalmente está mediatizado. Entonces, aunque aquí como disciplina general queremos, queremos elaborar una teoría general de cómo funcionarían los grupos, ¿vale? Eso es eso. Podemos crear una teoría de grupos en cada país, en cada cultura, ¿no? Pero acordaros del enfoque emic y étic, que acordáis también de aquello, ¿no? ¿No os acordáis? Culturalmente, por ejemplo, el tema de los estereotipos o el tema del liderazgo adquieren matices diferentes. Entonces, ¿el liderazgo es un proceso de influencia en grupo? Sí. ¿Para que exista un liderazgo tiene que haber en grupo? Sí. Y tiene que haber unos subordinados, digamos, ¿no? Que sigan, o se dejen influir. Pero evidentemente, a la hora de valorar cómo funcionan los procesos del liderazgo con más, que tienen más resultados, no podemos comparar culturalmente unos países con unas regiones con otras, porque hay matices culturales que modifican esto. ¿Vale? Que modifican nuestra percepción, incluso nuestra forma de tener sentimiento de culpa, que parece que es una emoción universal y lo es, ¿vale? Pero culturalmente está matizado. No le voy a ejemplos más directos o más descarados, ¿no? Más bonitos, ¿no? Sino hasta con esos matices. Entonces, en los grupos tampoco nos va a acompañar esto, no nos va a dejar esto, ¿no? Continuamente, ¿no? El aspecto transcultural que va a determinar, a pesar de los valores, creencias culturales, en las zonas, en que parte de esos procesos que aparentemente son universales tienen unos matices importantes. No es un tipo. En la práctica, luego, esto es también importante, ¿no? En esos grupos de riesgo particular, cuando uno trabaja con inmigrantes, trabajadores sociales, o psicólogos, en las instituciones, tiene que darse una buena, una buena ducha de psicología social y de grupos. Porque si no, va a ser incapaz de entender muchas de las pautas de comportamiento, ¿no? Y las va a explicar por diferencias disposicionales, es decir, atribuyendo a la frase de personalidad de alguien lo que hace, olvidándose del contexto cultural o los valores culturales que tiene. Por eso nos cuesta tanto entender a gente de otras culturas, cuanto más dispares, mejor. A veces, ¿por qué no los entendemos? Porque no queremos entenderlos. Porque a veces queremos poner barreras, ¿no? Barreras de segregación, por una serie de razones, eso está claro, ¿no? Pero a veces no los entendemos simplemente porque no conocemos sus claves culturales. Si nos llevamos las manos a la cabeza a ciertas cosas, las juzgamos de una forma muy alegre, ¿no? No es que estemos disculpando, tal, simplemente, el desconocimiento, ¿no? Porque tenemos en ocasiones de los valores culturales propios de las culturas sociales. También veremos, ya lo hemos anticipado, este tema casi ya lo hemos visto. Las diferencias son otras agrupaciones sumadas. Una familia es un grupo, una diada a dos personas es un grupo, a ver la cara que poco. Depende quién. Hay algunos autores que sostienen que no, porque no se dan algunos fenómenos de grupo. Por ejemplo, si sois dos, no puede haber coaliciones, ¿no? No hace coaliciones con tu sombra o tu otro yo. Por ejemplo, hay fenómenos de grupo que no son posibles en la diada, otros sí. ¿Vale? Una organización empresarial o una institución como una universidad, es un grupo. Entonces, ¿para qué estudiamos psicología a las organizaciones? Ponemos psicología a los grupos, metemos cuatro capítulos, variante organizaciones y ya está, y ya están amigos. no cedáis en vuestras condiciones. Si las tenéis argumentadas, simplemente os lo diré a Dios para provocaros, es un grupo. Lo que pasa es que con unas características especiales. algunas de ellas es el nivel, aunque esto teóricamente os puedo dar bibliografía para todo el año, ¿no? No se ponen de acuerdo los académicos, pero no es el caso, ¿no? No viene a cuento. Una organización, lo que ocurre es que formalmente metas, objetivos, organización, roles, están como más definidos, por decirlo. no siempre escritos, pero aunque sean tacitos, pero están mucho más definidos que en otro tipo de grupos, ¿no? Con los que nos encontramos, ¿vale? Pero, repito, son matices, muchas veces de carácter muy teórico o académico, pero es un grupo, con algunas características propias. Bien, luego, otro de los temas que se va a toque, esto es un poco la parte de la introducción, me dice que tengo que y aquí aparece una palabrita que se llama entitatividad, no sé si la habíais oído alguna vez, pero no, la entidad significa o es una propiedad para calificar que algo conforma una entidad. En este caso, referidos a los grupos es, si yo mañana voy por el retiro y veo a un grupo de abuelos y abuelas con sus nietos en un parque y paso al lado, ¿valoraría que es una entidad o no? diría eso es una entidad, si yo me paso ahora por aquí por esta ventana y imagino que está en la planta baja y paso la persona que pasa por ahí ve un aula diría esto es una entidad conforme a este grupo más o menos, ¿no? Me va a salir en algunos criterios, proximidad, veo que más o menos la gente está haciendo más o menos lo mismo, no te digo si es un colegio donde se lleva un uniforme, ¿no? Pues ya, vale, pues entidad. En el retiro yo observaría si veo a un grupo de abuelos y nietos y les diría que son la entidad, son un grupo. Generalmente no, ¿no? Bueno, si paso dos mañanas y ya veo que interactúan más y que comparten es posible que sí, ¿no? Ya debemos saber. Pero aquí viene esto de la entidad. Es una propuesta que se hizo en los años 60, por no sé cómo se llama Campbell, que luego quedó ahí un poco en un cajón o pasa a veces ciertas cosas y luego hay otros autores que la han recuperado. La han recuperado con un sentido, claro, por recuperar. ¿Por qué significa eso? Porque cuando yo a un grupo humano, mejor dicho, a una agrupación humana la veo como una entidad o no la veo, en función de que la veo o no, entonces es cuando aplico una forma diferente de ver a ese conjunto de individuos. Y los voy a ver como grupo, si creo que tienen entidad y la propiedad de entidad o creo que no. ¿Habéis entendido esto? Quiere decir, la forma en que yo voy a procesar la información sobre ese grupo va a variar si lo veo sin más como un conglomerado de individuos que si los veo como una agrupación humana que tiene entidad y que por tanto es grupo. Es otra forma de entender el acercamiento al concepto teórico de grupo. ¿Vale? En los individuos yo que espero más consistencia o menos consistencia en su forma de ser o actuar. más consistencia es consistente con sus principios o sus formas de comportarse o sea que no cambia hoy o es generoso mañana no luego al otro tipo la tarde cambia ¿en los individuos espero consistencia o inconsistencia? Consistencia. En los grupos en principio más inconsistencia. Bien. Cuando una agrupación humana yo la veo como una entidad la veo como una entidad fijaros a partir de ese momento mi propio sistema de procesamiento de información de manera automática empiezo a verlo casi como un individuo. Espero más consistencia recuerdo mejor estas informaciones todo ese tipo de experimentos que hacemos en psicología social para probar cómo se funciona. ¿Entendéis un poco cuando yo a un colectivo de personas la estoy percibiendo como una entidad la forma en que proceso la información se ajusta más a como cuando lo hago a un grupo. Cuanto más la vea como una mera acumulación de forma mucho más diferente proceso la información referida a ese grupo humano. De forma más diferente a un individuo cuando la gente solo. ¿Vale? Bueno. Esto es otro otro. Y por último aquí hablaremos de algún tipo de grupo muy básico porque hay clasificaciones montañas de clasificaciones ¿no? Pero aquí haremos algunas básicas. Hay gente curiosa dentro de psicología que sabéis que a la psicología social a veces se le llama la psicología en sentido común. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿No? ¿Qué dicen los psicólogos sociales? No, no, por favor nosotros somos científicos. ¿Qué ocurre? La mayoría todos los seres humanos somos psicólogos amateurs como mínimo ¿no? Entonces es normal que si somos psicólogos amateurs intentemos explicar los acontecimientos de lo que ocurre ¿no? Lo que pasa que ¿qué hacemos los humanos no los psicólogos sociales? Funciona lo que llamamos el efecto de retrospectión ¿qué quiere decir eso? Así en castellano digamos de refranes que a todo pasado ¿no? Es decir intentamos explicar pero cuando ya ha pasado todos entendemos y damos explicaciones. La psicología social trata de hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir a fuertes de equivocarse evidentemente ¿no? en su pronóstico pero los seres humanos como psicólogos amateurs hacemos pronósticos generalmente retrospectivamente cuando ya ha pasado algo todo el mundo ah sí porque claro esto ha pasado claro cuando ya ha pasado todos tenemos una explicación por eso se llama retrospectivo ¿no? Esto también alguna vez en psicología social os han hablado de ello ¿no? Otra cosa es que os acordéis ¿vale? Bueno pues en psicología social algunas veces algunos científicos se han afectado y dicen a ver ¿qué piensa la gente común y corriente en su vida cotidiana si las clasificaciones que ellos hacen espontáneamente sobre los diferentes grupos humanos que se encuentran una familia un grupo de trabajo un grupo de carnaval a ver si el juicio que ellos emiten se acerca a la clasificación teórica que nosotros hemos elaborado sobre los distintos tipos de grupo en relación a una serie de dimensiones ¿no? que caracterizan que sean una entidad y bueno sorprendentemente se acercan bastante las digamos las teorías ingenuas que ingenuas en ese sentido porque no son sistemáticas no son pendientes que la gente común y corriente hace o hacemos ¿no? este tipo de investigación es muy muy parecida ¿no? a las clasificaciones que a nivel teórico han desarrollado los psicólogos sobre los distintos grupos que existen ¿vale? nos ofrece ahí al final del capítulo un poquito una idea sobre eso ahora no me diréis si con la primera hoja y la segunda te has tirado casi más de media hora bañados estamos ¿no? bueno bien entonces vamos a hacer un resumen histórico muy breve el próximo día retomamos un poco retomamos un poco pasa que yo voy a hacer un poco de calor ¿no? yo digo un poco porque quiero ser optimista y es que si digo mucho calor provoco más calor eso es verdad bueno pues ¿cómo se inició el devenir este del estudio de los grupos de psicología? bueno como siempre hay algunos antecedentes e incluso de gente que no eran estrictamente psicólogos ¿no? en aquella época no somos pensadores todavía no se existía así en sentido estricto ¿no? la palabra psicología sí psicología pero en términos así profesionales conocéis Osuna Lebon eso he oído alguna vez en psicología social seguro que alguna vez os lo comentaron me queda muy lejano Lebon era un pensador francés de la época de la comuna no sé si recordáis esto de la historia no es la toma de la bastilla fue bastante después ¿no? bueno algunas de estas revueltas que había ¿no? entonces él estaba en su ventana ¿no? y vio que en estas revueltas se armaba revueltas buenas ¿no? quemando esto quemando la policía y él observó que había gente allí claro alguien piensa dentro de la psicología de las masas que esto es cosa de cuatro gamberros o cuatro salvajes que estaba él observó que había hasta gente que conocía y vecinos suyos gente de bien ¿no? que se dirían ideológicamente estaba un poco deformado pero se le reconoce un valor teórico ¿no? que es el primero que intentó articular los procesos psicológicos con los sociales que es el núcleo de la psicología social ¿no? entonces él propuso en su gran sentido de las masas que había como un alma colectiva ¿no? un alma entonces cuando cuando nosotros nos metíamos en masas grupos ¿no? de alguna forma como que bajamos varios escalones en la evolución ¿habéis visto ese dibujo que siempre sale un hombre evolucionando ¿no? ya que al final acaba casi peor que al principio ¿no? y entonces que nos degradábamos en los grupos y tal que bajábamos nuestro control de responsabilidad bueno lógicamente esa visión está sesgada ideológicamente porque en los grupos se puede ser muy salvaje o al revés muy solidario curiosamente o sea las masas no conllevan automáticamente solo algo negativo como en esa primera visión pero aquí lo que viene señalando a los autores es los esgozos de lo que luego sería hablar de psicología grupos es lo que volvemos al principio tendrá un radical Alcord era conductista en una época posterior donde su foco de atención es más de carácter individualista y diría ¿qué están diciendo? esto es una falacia los grupos no existen ¿cómo van a existir los grupos? que sí existen individuos que interactúan o existen un grupo psicológico ¡qué barbaridad! y la falacia era muy sencilla muy elemental ¿quién tiene neuronas? ¿dónde están los cerebros? en cada individuo por tanto las emociones los sentimientos pensamientos eso es individual no nos confunda usted es lo que debería decir Alcord luego es conductista eso es total pero eso generó otro debate ¿por qué le responderíais nosotros para defender si es viable y legítimo a nivel teórico hablar de una psicología de grupos? ¿qué le responderíais? ¿alguno que se aprueba? que eso es verdad formar un grupo psicológico es decir efectivamente en esas situaciones lo hemos estado diciendo en otros casos emerge algo que no está en cada uno de nosotros sin más sino algo compartido ¿no? por ejemplo gritarle al árbitro si eres del equipo contrario es no sé cuántos ¿no? porque la norma del grupo en ese momento es darle zurra al árbitro que ha pita una falta de encuentro entonces todos a lo mismo el que tiene una profesión el que tiene otra el que tiene más temperamento el que tiene menos el bajo el alto todos en ese momento son hinchas entonces por eso es un grupo psicológico por eso está legitimado hablar de psicología de grupos porque surge una psicología no es una mente colectiva que está ahí flotando que son los primeros esbozos no es el espíritu este que hablaban los alemanes los filósofos alemanes ¿no? si tú coges todos los alemanes teóricamente o todos los españoles que los llevas justo al nacer a otro país y no tienen no tienen contacto con cultura alemana o lengua española con su ajili pues aprenden su ajili entonces ¿dónde está ese espíritu teórico que pervive ahí que enlaza a veces con ideas de carácter peligroso ¿no? en un super nacionalismo que conecta con la filosofía de Hegel en el centro de este tipo de cosas ¿no? que como si hubiera algo que genéticamente me transmite y diga sí yo soy alemán porque nací en Alemania pero si a lo mejor hubiera nacido en otro sitio porque no hubiera nunca oído hablar voy a sacar algo de lo que ustedes atribuyen al pueblo alemán y les pongo esto en el contexto pues no es un alma que está simplemente como fruto de la interacción o de la identidad emerge en nosotros una psicología que compartimos la que en ese momento se trate ¿no? este ejemplo que os he puesto de un estadio ¿no? en ese momento ¿y tú querías poner el ejemplo de la alma ¿de la despersonalización? de la despersonalización claro la despersonalización es un concepto que se puede se puede catalogar con varios indicados hay uno que puede ir unido a este entonces luego diría que nos despersonalizamos es decir perdemos nuestra identidad personal nuestro sistema de control de autorregulación nuestros valores morales y nos dejamos arrastrar por la marca entonces a nivel contextual despersonalización a veces se utiliza para referirse a esa idea ¿vale? pero se puede referir a otras sin ser tan nociva despersonalización puede significar simplemente que juega en ti más en ese momento tu identidad social es decir los grupos con los que te identificas que la individual pero no te despersonalizas sigue siendo tú lo que pasa es que el autoconcepto como sabéis tiene dos caras de una moneda ¿no? el autoconcepto que es lo más peculiar de cada uno de nosotros lo más único que como personas tenemos y la otra cara es las identidades sociales es decir aquellos grupos con los cuales nos identificamos ¿no? y además esa identificación no es cognitiva no es puramente como diría fría pues esa identificación es emocional o sea yo no me siento del Madrid o del Atlético como un témpano ¿no? la gente o sea sufre incluso suda respira el corazón se le altera o sea las identidades no son vale me apunto a esta identidad ¿no? cuando se activan conllevan todo un conjunto de emociones asociados entonces en ese sentido por eso tienen tanto valor ¿vale? entonces bueno estos son los autores que ponen las bases de lo que luego va a ser la psicología de los grupos es interceptos y yo bromeo con los estudiantes muchas veces vosotros habéis visto sí claro la película Avatar la habéis visto ¿no? entonces aunque Alford eso es ciencia ficción pero bueno aunque Alford decía que los cerebros son individuales y por tanto no acabé hablar de psicología de grupo porque no había como una mente ahí flotando en Avatar como sabéis se enganchan ¿no? a un bueno cerebro no sabemos que no eso es ciencia ficción pero no tanta ciencia ficción a veces no me miréis así ¿eh? o sea aparte de la psicología que surge como consecuencia de que compartimos ideas valores que hacemos nuestros ¿vale? y eso es psicológico porque influye en nuestra psicología llegará a tiempo porque biológicamente ya se ha hecho algún experimento ¿no? de conectar un cerebro con otro ¿no? lo habéis oído ¿no? hay cosas de ciencia ficción mientras que no sabemos que sí que se pueden hacer o se están haciendo y eso es bueno o malo eso puede ser peligrosísimo o buenísimo como todo según como se utilice ¿no? imagínate hasta con ondas electromagnéticas que no haya un cable directo ¿no? y ahí dices bueno te presentas a los exámenes y empiezas a ver lo voy a decir lo voy a decir lo hace un examen vale no bromeo un poco pero hay líneas de investigación que van por ahí ¿vale? bueno lo vamos a dejar hoy porque si no no nos han subido agua mineral bueno vamos a comenzar si no no vamos a empezar nunca ¿no? el otro día la presentación la introducción vamos a ver la primera fiesta otra que hay prevista nos rompe un poco el ritmo ¿no? que vamos haciendo ¿vale? entonces ya el otro día empezamos a hacer una introducción del tema 1 y bueno hoy vamos a vamos a acabar no sé si tenéis alguna pregunta que hacer alguna duda ah en relación al y en relación a la organización todo lo que hablamos se lo ocurría lo tenéis más claro ¿no? ya sé no sé si habéis hecho un vistazo los documentos estos ya hemos empezado a colgar vamos a colgar el de la primera iré más o menos haciendo esto si os puede ser útil lo utilizáis como esquema y luego también la clase del otro día que se grabó ha salido también la ha subido sabes que lo podéis también y es que he entrado en el foro y hay bueno aparte de que en consultas generales ha surgido un grupo de whatsapp yo creo que debería surgir 6 o 7 grupos ¿no? para manejar un grupo de whatsapp con 60 70 80 personas va a ser muy complicada pero bueno veo que si os habéis apuntado un grupo de whatsapp que se ha creado en psicología de grupos ¿no? no lo que se ha creado porque ha sido psicología social es que en psicología eso en psicología de grupos sí se creó también en psicología social que es de primero vale no pero lo que quería decir es que hay algunas hay gente que pregunta sobre las auto evaluaciones suena las auto evaluaciones sabéis que aparte de las que tienen en el libro en cada asignatura los profesores cuelgan algunas ¿no? entonces en este caso en vez de como en otras asignaturas está fijaros en la estructura de los temas ¿no? a tema 1 a tema 2 sabéis que van incluyendo algún vídeo algún artículo estoy hablando entráis a la a la uraltura alguna vez y algunos profesores en algunas asignaturas también cuelgan auto evaluaciones y pinchas ahí bueno en psicología de grupos las auto evaluaciones las tenéis en la vía de estudio 2 hay una vía de estudio 1 que es la general hemos dicho la vía de estudio 2 va tema por tema dando orientaciones y ahí ha incluido auto evaluaciones estas auto evaluaciones son las tradicionales no es como las automáticas sino que tú mismo la pones y te vienen las respuestas ¿vale? pues las auto evaluaciones sabéis que tienen una función que ya lo hemos dicho ¿no? ya sabéis que se entiende un poco cómo va ¿no? ¿de acuerdo? entonces si queréis muy bien ¿alguna otra pregunta que os planteáis? nada pues ya bien acordaros vamos a detenernos muchas cosas el otro día explicamos que el primer tema fundamentalmente tiene por objeto pues situarnos ¿no? y conocer qué es lo que vamos a ver en esta asignatura ¿no? pues un poco y de alguna forma lo que vamos a hacer aquí es sentar las bases a nivel teórico los planteamientos que existen sobre cómo abordamos el tema de los grupos luego se intenta dar una definición una definición que es importante porque en las definiciones llevan una forma también de ver los grupos esto a veces os puede resultar como dijimos una asignatura en parte teórica pero veréis porque podemos buscar ejemplos del sentido que da ¿no? en adoptar una visión teórica sobre los grupos por ejemplo al tramo que tú lo guardes con ellos de forma ¿vale? después los autores nos proponen una nueva concepción de entender los grupos como entidades si lo habéis medido le duta bastante tiempo bastante espacio y partiendo de una definición previa de unos trabajos previos que en los años 60 hay un autor que se llamaba Campbell ¿no? fue el que habló de los grupos como entidades bueno hoy en día se ha retomado y con algunas implicaciones importantes esto no es simplemente ah pues que bien otra perspectiva de ver los grupos como entidades esto que es un poco pues ahí os vienen algunos estudios y algunas consecuencias ¿no? del que ver a los grupos como entidades se origina unos efectos o consecuencias ¿vale? os habla del efecto de ja negra que lo recordaréis de la musicología social o el efecto de sobreexclusión y eso tiene unas consecuencias por ejemplo cuando estudiamos los estereotipos ¿no? los estereotipos en relación a ciertos grupos de los que no tenemos información sin embargo somos capaces de generar diarios y categorizarles aplicarles una serie de atributos de todo tipo ¿no? que tienen que ver desde aspectos físicos intelectuales de otro tipo bueno veréis como el tema de verlos a la gente como entidades provoca casi de manera automática sensaciones de amenaza de sentirnos amenazados sobre ese grupo esto está estudiante ¿para qué digo este ejemplo? pues cuando uno trabaja con grupos hoy en día es muy común el tema de a nivel de políticas sociales la interacción de inmigrantes todo ese tipo de cosas bueno si te dotas de una base teórica pues puedes entender un poco mejor tus creaciones ¿no? puedes hacer con ellos ¿de acuerdo? pues en ese sentido es importante luego da un repaso a algunas definiciones de grupo muy rápidas que van a ser relevantes y concluye concluye el tema con lo que en algunas otras áreas de la psicología a veces las teorías ingenuas de la personalidad digamos que aquí algunos autores han ido a estudiar las teorías ingenuas sobre los grupos y tú estudias grupo no sabes académicamente nada cómo ve la gente de los grupos ¿no? curiosamente los estudios parecen reflejar una cierta concordancia entre los estudios teóricos y académicos y lo que la gente habitual vemos cuando nos enfrentamos a los grupos y esto nunca lo extraña como hemos dicho que la gente aunque no estudie psicología todos somos en cierta medida psicólogos no mater ¿no? lo habéis oído más bien a la gente psicólogica ¿no? para que eso no tienes que ubicarte en tu entorno entender y explicar lo que ocurre a tu alrededor porque a tu alrededor la gente también es social ¿vale? bueno recordar esto son un poco las polémicas iniciales y los antecedentes de cómo abordamos los grupos desde qué perspectiva ¿no? recordar un poco de los grupos de los 19 un trabajo basado en una época histórica en París la comuna ¿no? una segunda vuelta y pues bueno escribió algo de la psicología de las masas y dijimos ya que no estábamos de acuerdo en la visión sesgada que daba ¿no? como que la gente en las masas se vuelve poco más o menos él decía que bajaba varios escalones en la evolución ¿no? y eso evidentemente ese sesgo no lo podemos admitir hoy desde nuestra perspectiva pero si se le reconoce que fue el primero que aventuró a que va con esto hay que en los grupos en los grupos hay algo más que meramente una suma de individuos que nos hemos realizado en los grupos se puede hablar incluso de alma colectiva con matices se puede ver que no es un alma en la forma en que hablamos de un individuo ¿no? o una mente sino algo que ya conocéis la psicología social y vamos a ver aquí en muchos capítulos emerge vía la interacción que surge entre los individuos y como consecuencia surgen normas nuevas formas de entender la vida o explicar la vida de forma diferente a como uno la explicaba de manera individual ¿como qué? como consecuencia de esa interacción en el mundo ¿vale? entonces es el primero que promueve una articulación entre algo clave para la psicología social que es articular lo psicológico con lo social no se olvidéis siempre de esa hipotermia individual y lo colectivo porque si si esa hipotermia se mantuviese no hubiera procesos como los locales ¿no? donde se articulan ambos niveles individual y el social no existiría la psicología social como una rama independiente de la psicología ¿no? que es lo que mantenían digamos los de corte individualista ¿no? Diosal porque la productista ahí venía a decir eso ¿no? las mujeres las tenemos cada una individualmente los grupos no dejan de ser otro tipo de estímulos en este caso sociales no tienen entidad propiedad ¿vale? los autores no actúan y de golpe sí que se real rechilan ¿no? que no tienen esos prejuicios o incluso asumen en las masas en los grupos bien entendidos no solo en aspectos negativos sino también positivos en cuanto que bueno participan de una cierta unidad ¿no? una cierta unidad está basada pues en la propia organización de la que se dotan en la permanencia en el tiempo de esos grupos eso es lo que genera lo que llamaríamos fundamental como otros autores muy conocidos lo van lo van digamos rematando en el sentido de que imagínate él lo que se fijó sobre todo yo sobre todo me parece que el otro día bromeaba yo un poco irónicamente el que gente que él consideraba buen ciudadano de comillas pues en esos hechos se estaba allí destratando mobiliario manifestándose plan incluso de la gente entonces desestructurada en ese sentido perder el control de lo que es sus normas morales o los valores al diar a ellos entonces con el tipo poco menos que nos entendemos por salvaje porque claro hoy en día la palabra salvaje hay que verla desde otra perspectiva como se ha visto hasta hace 20 años salvaje y que ahora ya no ya no se habla así lo que conceptualizamos con nosotros como salvajes desde nuestro punto de vista resulta que no que para ellos podemos ser nosotros más salvajes que en su propia cultura y en su propia comunicación no es la nuestra la referencia y con esa perspectiva se veía ¿no? otra segunda controversia estamos asentando lo que fue el tema de los grupos y esta controversia nos sigue acompañando ¿no? hoy en día desde otros puntos de vista o con menos potencia teórica es precisamente eso ¿no? la hipotermia hay individuos y luego gente que se reúne y grupos pero los grupos realmente tienen vida podemos hablar de grupos en el sentido literal ¿no? y la respuesta yo creo que incluso el otro día la escribimos ya valorando ¿no? y tratando ¿no? hay grupos psicológicos sí y por todo esto que a uno de estos primeros autores que vienen de psicología nos ha demostrado el primero fue excel con las normas locales ¿os acordáis muy rápido muy rápido el experimento de efecto autocinético famoso del punto de luz que reflejas en una habitación oscura ¿vale? y se sienta un individuo y dice ¿cuántos se separan? ¿sabéis que se llama efecto autocinético porque nos engaña engaña al cerebro ¿no? la percepción en esas condiciones aunque el punto está fijo todos creemos que se mueve ¿cuánto se mueve el punto? no se movía nada porque el mundo se engaña al cerebro la percepción después un centímetro a la derecha otro dos centímetros otro a la izquierda ¿vale? después cuando hacían ese mismo experimento un grupo bajo un grupo sin hablar entre ellos y escuchando a la gente ¿qué ocurría tras varios ensayos? se generaba una norma grupal sin negociar que es un experimento físico no social para demostrar más las bases en este momento y todo el mundo iba poco a poco convergiendo y diciendo la misma distancia y para fijaros la importancia es decir esto significa traducido en términos sociales como con los grupos se generan formas de vida con actitudes valores y no se queda solo ahí sino que luego cuando nosotros prejulgamos de que nuestros principios hacen estos grupos lo que está latente es que hemos asumido la forma de que nuestros grupos que nos identificamos nuestros social la cultura ha dado por buenos esos valores y entonces nosotros los aplicamos a más ¿vale? entonces en ese sentido sí que emergen los grupos algo más que la mera suma se crea un contexto en el cual emerge algo nuevo y lo importante es que nos afecta en el experimento de estos sujetos ¿qué ocurría? que cuando pasaba un tiempo y les volvían a llamar a hacer el experimento ¿qué norma creéis que se recordaba? fundamentalmente la del grupo no la individual es para el grupo el lewitt que sabes que bueno si vamos uno de los padres de la psicología social el lewitt ¿no? los estudios los estudios en un acuerdo él partía también para ahondar en esa idea es partía de que digamos el individuo en su comportamiento solo lo podemos entender desde la perspectiva de el vínculo o la fuerza que tiene la situación social que se crea ¿vale? entonces de alguna forma la interdependencia que se definan en los estudios de los grupos eso va a dar origen a eso que algunos llaman arma colectiva que no sería evidente ¿no? a la hora de llamar con las connotaciones ¿vale? pero eso es un aspectos que tienen que ver como es uno y aspectos que tienen que ver con la situación de tal forma que yo algunas veces voy por la calle y algunas personas que me piden dinero les doy y otras veces ¿no? si me hago algo si no soy de la misma persona lo ha pasado ahí porque yo no puedo explicar el comportamiento mejor en los momentos basándome en los estereotipos sobre el que me está pidiendo he deducido que es una persona que no tiene responsabilidad sobre ello y que por tanto me dijeron y a otro porque he imaginado que pertenece a un grupo de no sé qué características pues no ¿no? es a que sí responsable de eso bueno pues un poco esta dicotomía que después con gran puerta la recoge la perspectiva de la psicología social se dice que son dos teorías ¿no? la psicología social como tal detalle desde la de otros alumnos la elaboró y luego digamos la amplión de la teoría de la autocarculación social tarde ¿no? tal vez se llama perspectiva de la psicología social y abrita se hace las restricciones el meollo de la psicología social es oye es fundamentalmente esta perspectiva de hecho en psicología social igual no que bueno si lo sé ¿no? casi todos los capítulos son prácticamente ciegos o sea porque es una de las perspectivas técnicas que más fuertes tienen ahora que se pierde a la profesora que mejor explica una de las series de la psicología pero la idea que queda de aquí es eso si somos las personas si tenemos la conciencia de representarnos las relaciones entre los demás la acción conjunta que nos determina entre irnos entre la actualidad si eso lo tenemos en nuestra mente esa es la clave para decir que los grupos como tales psicológicamente existen ¿vale? y no son una mera suma de grupos porque tienen vida propia aunque primero le llaman pirameta alma correctiva pero ya nos vamos acercando a otras compañeras ¿vale? entonces claro esto es muy resumido si no lo entendéis hay que comentarles por favor muy resumido cuando nosotros nos identificamos identidad social con fuerza con un grupo un grupo que recordad ahora lo veremos también a nivel teórico no tenía que ser un grupo pequeño pero es una categoría social amplia cuando nos identificamos en ciertas situaciones y hacemos nuestros los valores las creencias la forma de ver el mundo y pertenecer el mundo y a los demás entonces en ese momento es cuando aunque estemos solos o con otra persona pero las que llevan bien que lo pertenece el grupo entonces en ese momento podemos hablar de que existe ese grupo psicológico porque hago míos sus valores sus creencias sus creencias en ese sentido estamos legitimados jurídicamente para digamos hablar de grupos psicológicos ¿vale? otra de las perspectivas que además os resultaría muy divertida en psicología social con los distintos efectos con capa actual o con la persona tenéis un capítulo en psicología que es cognición social ¿no? os acordáis ya ¿no? este capítulo por ahí que habla trata un poco de cómo procesamos la información los sesgos que solemos cometer al interpretar la información ¿os acordáis de algún sesgo típico? el error de atribución fundamental ¿os acordáis? el error de atribución fundamental era el error fijaros que se llama fundamental la atribución es un proceso cognitivo que implica que atribuimos causas al comportamiento de los demás qué tipo de causas bien internas o externas se llama la atribución causada que nos lleva a la situación que han llevado ese tipo de comportamiento ¿vale? pues puedo hacer inferencias internas a por qué es así o externas hay aspectos de la situación que han llevado a hacer ese tipo de comportamiento ¿vale? el error de atribución fundamental es un sesgo típico que nos lleva a hacer casi siempre inferencias de tipo disposicional o sea que damos a la gente en vez de darle una oportunidad o crédito de decir que es una de sus acciones que no nos han gustado enseguida creemos que es culpa de sus características por sus personalidades no le damos la oportunidad de ver qué circunstancias es un aspecto ese era un típico sesgo de tantos que cometemos y que la cognición social que surgió desde una perspectiva más individual que hubiera dicho una opología cognitiva no sé si lo suena pero eso sí la atribución él y la apariencia que se llama hubo un tiempo en la psicología social que se habló mucho sobre la cognición y le acusaban de ser poco social en este país psicológico estoy fijando que estáis centrando en el pensamiento en la forma de poder usar información esto no es así pero eso que fue así en una época en un desarrollo distinto que ocurrió que hoy en día la tendencia va a hacerla más social a vincular esos procesos que aparentemente son individuales ocurre nuestro cerebro memorizamos mejor o peor seleccionamos la información que nos interesa y sesgamos a ver qué tipo de información leemos todos esos procesos son individuales hoy son o se le ponen más son realmente sociales porque es en los grupos amplios pequeños donde asumimos o hacemos nuestros esa forma de pensar y de compartir por ejemplo por ejemplo los estereotipos los estereotipos no es algo individual aunque tú lo puedes tener como individual es algo que has asumido has hecho tú porque en tu cultura en tu sociedad en tus grupos se mantienen ese tipo de estereotipos respecto a otros grupos ¿vale? entonces tú cuando igualmente estereotipas a alguien estás haciendo un proceso pero es social porque la fuente de esos atributos que estás asignando a otros vienen del grupo vienen de la cultura ¿vale? entonces es que es otro asunto tanto la identidad social como la identidad social pues ahora te han apuntalado esa idea ¿no? de un grupo social ¿de acuerdo? bueno de alguna forma otro autor que también a lo mejor suena faltando en esas provocaciones ¿no? él existe sobre todo un grupo existe cuando los individuos se lo conforman sea grande o pequeño tienen conciencia de que son un grupo y de que comparten algunas creencias cuando eso es así ese grupo psicológico existe en una barra de un bar en un momento determinado si están esas personas compartiendo cosas que ya empiezan a ser comunes y se notan como un grupo en ese momento no cada uno no se vuelve a lo mejor a ver el social ¿vale? pero en ese momento es un grupo una cosa las que estáis que están no tienen que tener mucho que si no luego se nos van vale bien entonces hemos visto los dos primeros apartados ¿vale? estudiábamos y avance el estudio histórico evidentemente el estudio histórico nos llevaría un libro entero o varios libros entonces aquí está todo muy comprimido ¿para qué? para que tengáis que estudiar más y pillaros en los exámenes ¿no? para tener una perspectiva un poco más amplia ¿no? cuando vea otros aspectos de los grupos ¿no? no quedar muy bien ahora estudiáis directamente el tema de la cohesión grupal pues vamos a ir poco a poco porque la psicología social ha llegado entonces la primera psicología social que fue controlada a grupos se hace antes del año 1945 ahí es donde fue la religión antes de la segunda guerra mundial de los socios se empieza a estudiar sistemática y vamos a decir científicamente aunque ya me ingresa a mí en distintas clases cuando pronuncio la palabra científica como que me metáis un tipo ¿no? porque claro habla la filosofía la ciencia revisa nuestras conceptualizaciones de los científicos o no antes naturalmente científicos era casi la probeta ¿no? y ahora tal científico puede ser un estudio de historia como depende el método la ciencia ¿de acuerdo? pero bueno teníamos ese complejo en psicología pues ellos nos parecen muy científicos pero no se piden todavía estos cosas ¿no? es cuando se empieza a estudiar los grupos de manera sistemática la sistemática que se hacen algunos experimentos adaptados a nuestro contexto como el famoso el triple ¿os acordáis? uno de los primeros experimentos de psicología social cuando te ponías a pedalear una bicicleta solo y cuando te ponían en la otra condición experimental o no pero rendías más siempre que hubiera gente luego de ese tema de la fertilización social ya lo veremos y las distintas explicaciones de por qué se producen eso que me apete lo que se da vale entonces se empieza a adoptar un enfoque científico ¿cuáles son las características? aquí hemos resumido es que hay las tres ¿por qué científico? ¿vale? se investiga pero esa investigación no es venga vamos a hacer estudios ¿no? sino teóricamente orientada se empiezan a formular algunas teorías que den sentido a esos estudios de hecho a la psicología social en estos casos se le ha cruzado una cierta rasta de muchos estudios de muchos datos pero no hay elementos teóricos integrados ¿no? la psicología ha pasado a veces por eso las grandes teorías de el magnetismo de los análisis de la naturaleza de las variantes y todo lo que quieras si tienen un cuerpo muy importante ¿no? se desarrollaron con consistencia y cubrieron muchos temas entonces a veces falta explicaciones técnicas no nos movemos en eso que psicología social nos decían miniteorías o teorías de alcance medio explican un fenómeno pero parece que son como aisladas ¿no? la vida social no es viviendo cositas una a una ¿no? sino intentar pensar enterando sentido a eso ¿de acuerdo? bueno se hace énfasis en este aspecto los fenómenos no son lineales a provocar a provocar y no lo sabemos a lo mejor hay Z que es la que hace que ha provocado pero si no está ZA no puede la que tiene ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? lo que voy a decir con esa imagen y la línea de un binámico lo que voy a decir es que los fenómenos están interaccionados que a veces para explicar un tema no podemos tener una perspectiva lineal ¿no? como no has estudiado no has aprobado sería muy simple o sea o sea esa persona estuvo enferma o va a tener un problema gordo lo que se han rebuscado mucho el examen entonces la idea es eso ver los fenómenos interdependientes entre ellos un tema importante la interdisciplinaridad ¿qué significa eso? que distintas disciplinas de las ciencias sociales a los que también sabéis que bueno realmente estamos como siempre desde la salud pero bueno se ocupan de este grupo los estudiantes antropólogos sociólogos economistas es claro por eso la obra es que está aquí desde un primer momento tal como os contaron la psicología social surge con una idea no vale quedarse en el mundo académico y explicar las cosas sino desde un primer momento y que no se llama también social en el caso surge como con una idea de que pudiera aplicarse a resolver problemas sociales ¿qué teníamos hasta entonces? la policía y yo pues las personas también y siguen intentando abordar y resolver problemas sociales pero en la producción se aborda este tema esto solo es posible en una sociedad flamericana en aquellos momentos en aquellos momentos que está muy confidenciada sobre el valor de la ciencia y esto claro esto les ha seguido lo siguen hoy en día ¿no? y apuestan mucho por eso dan becas por eso así que si os animáis y los Estados Unidos pueden dar becas si son buenos no es como aquí es mucho más sencillo más limitado entonces desde ese momento los americanos sí que estaban convencidos ellos tenían una problemática social muy importante también cuando se fundan tienen sus propios conflictividad muy fuerte ¿no? y que mantienen y garantía y entonces ellos abordaron el problema así de hecho ficharon a muchos psicólogos europeos ¿no? abordaron el problema así igual que usted puede resolver un problema de alimentación vamos a decir así ¿no? o de construcción o de habitabilidad un problema técnico ¿no? los problemas sociales son también susceptibles de abordar científicamente esta sistemática promover unas investigaciones generar unas teorías explicativas y de esa forma podremos intervenir con más eficacia en esos problemas sociales este es un poco el foro ¿no? de la cuestión ¿vale? también en esa época también la estadística y el método experimental en las ciencias sociales se empieza a asumir con más más fuerza ¿vale? y bueno pues también los americanos al que hay que conocérselo empiezan a germinar las primeras profesiones educadores educativos empresas también que empiezan a servir de los grupos de los grupos como herramienta para su trabajo para las escuelas para las comunidades y para los amigos y si esto es lo que hace de alguna forma o pone unas buenas bases para el interés y el gran desarrollo que claro por la comunidad de la psicología de la psicología social y el gran estado ahora ya también hay fuerza en el europeo y en otros países y más algunos hitos muy rápidos pues ya sabéis que es un poco lo que marca todos los trabajos me voy muy difícil ¿os acordáis del liderazgo a la atmósfera grupal? fijaros en el ahora vemos la creatividad que Lewin le pone al tema para trasladando la filosofía del experimento de laboratorio y metafísica al ámbito social para intentar demostrar cómo se puede también fortalecer teóricamente mejor unas explicaciones de un uso esto se refiere a un uso lo habéis oído alguna vez y que a veces también bajo el efecto que invadió lo habéis oído todo eso la autoconocidad que se cumple bueno él generó tres grupos distintos muy rápido en donde entre de alumnos más o menos más o menos no librados en la profesión aleatorial con distintos etapas y a veces y entrenó a los profesores en tres estilos en parte de las clases el socrático más tradicional democrático y el esercer nos autoorganizamos y ya veremos a ver y tiene algunas limitaciones bueno entrenó a los profesores varios grupos y luego comprobó a la uno de esos creaba una atmósfera claro la ciudad en el tipo de diálogo vosotros lo conocéis ¿no? pues si habéis trabajado o estáis trabajando o podéis pasar por las empresas pues más todavía ¿verdad? habéis notado atmósferas grupales diferentes en el estilo del video bueno y comprobó eso ¿no? vivió después rendimiento en una época determinada en los meses que se ve pero y vivió otras en otros aspectos también satisfacción comportamientos agresivos y vivió bellas cosas ¿no? en esos grupos y vivió que había visto esto como experimento en el caso y en tres grupos a cada uno le dieron una condición experimental diferente estirando práctico el primer local la de control la de actual y vio un poco las diferencias cuando había salido resultados ¿no? para que simplemente marcaros un poco sobre los puntos sobre los que salió el resultado o al igual fue el más prohibido siempre luego vino siempre alguien que pastilla estos resultados y produjo una nueva variante porque claro las variantes se volvieron que dices ah igual a ver un día automográfico y al final el rendimiento de él dijo no depende también por ejemplo uno introdujo tareas de distintos niveles de equilibridad y en algunas de ellas los más rendían eran los autocráticos y otros y otros y así pero eso no como regresión es mejor este sistema la que nos iba es SELIC en el caso que ya os he explicado las normas de referencia la gente en grupo genera normas que después hacemos nuestras como las hacemos nuestras ya eso nos vincula al grupo y podemos hablar de grupos se generaron los primeros los primeros digamos en Estados Unidos los primeros centros de investigación específicos sobre grupos y también los primeros grupos de entrenamiento vosotros alguno de vosotros a lo mejor habéis sido o acabaréis en algún momento a veces seréis monitores de grupo imposible en distintos ámbitos educativos y tal bueno pues generaron un laboratorio de enseñanza a la gente de trabajar con los grupos ahí como la tiene que aún claramente el campo se conoce como dinámica de grupo y esto era un modelo de entrenamiento estudiando practicando para que tú te manejaras mejor si necesitabas utilizar tu trabajo y para lo que no se ve que es Lincoln no sé si os suena un auténtico un famoso experimento un colegio estadounidense que era de corte progresista en lo que se veía Estados Unidos de la época pero la mayoría de los que iban eran gente digamos de corte conservadora gente de dinero y tal entonces comprobó al largo del curso entero que los valores que en ese colegio existían eran más de corte progresista y vio como las alumnas al final porque era femenino al final del curso muchas de ellas adoptaron los valores del colegio pronunciando a los que venían de sus familias y otras no otras se resistieron entonces que al cabo de 30 o 40 años los americanos localitaron a un montón de esas personas para ver que había pasado y comprobaron que las que cambiaron en su día de valores en base a la clima de ese colegio los mantenían entonces vieron como los grupos eso no te pueden anclar sin duda te cuentan tus actitudes o modificarlas aquí dicen que siempre sea así hay gente que se resiste y mantiene esos valores ¿vale? pero es otro ejemplo más de la influencia del grupo a veces inconsciente de hecho aquí había todo como podéis imaginar todo un conjunto de refuerzos de un tipo u otro para asentar las actitudes que ellos deseían qué tipo de se os ocurren de refuerzos que podrían existir en un colegio ¿qué podríamos hacer los profesores? daros premios así directamente oye que se cambia este le doy más notas no 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 realmente así no sería pues incluso la forma en tratar a la gente darle más apoyo despertarle más simpatía si veían que iba a ser del ideario del colegio rechazar a lo mejor no ser tan amable con la gente que no compartiera esos valores esa forma sutil y muchas veces ¿vale? pues eso es otro caso ¿qué pasó en 1945 ya? bueno una explosión y se trabajó más en el tema de la niñera con 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 el desempeño en los grupos y productividad ¿vale? y conformimos a Goddard y nos cuidamos cómo nos conformamos también es el directorial cómo nos conformamos a las normas del grupo el experimento famoso de Milgram se saca hoy a colación mucho tan demostrado de los prisioneros no sé es decir pardo Milgram era el de la Universidad de Nueva York el de las descargas eléctricas ¿no? la gente mucha gente todo tipo en condición le daba el botón y sabéis que el cómplice pues hacía como que no era real ¿no? pero para que la entrevistaba y había mucha gente que no sabía que hay gente sádica o aquí y es verdad es verdad pero se demostró que no tenías que ser sádico para adoptar ese propósito mucha gente por la obediencia y así lo calificaron debida a la autoridad no le obligaba ¿eh? el profesor igual no era profesor no era idántica la diversidad para entrar ese contexto experimental ¿no? y no le obligaba o sea usted haga lo que quiera pero parece ser que muchos es importante porque se dejaban llevar por respecto eso se pone ¿no? a la actividad que representaban y echaban al botón de 200 y porque la responsabilidad era del hecho que era de la orden claro claro sí también pero sí muchos se negaron ¿eh? no se le digan a ver si no es pero no es una investigación bueno entonces todo eso se desarrolló mucho en esta época y a partir de los 60 empezó a decaer el tema ¿eh? empezó a decaer ¿no? y el interés estábamos hasta los 90 no quiere decir que no se hiciera en psicología social y en grupos pero no estaba ese florecimiento y aquí os vienen unas cosas pero pues para calentarnos en su cotidia un poco la cabeza en el teórico y tal ¿no? es que se hace un planteamiento o qué explicaciones se han dado desde la psicología social para que hubiera ese decaimiento ¿no? por el interés por los grupos y aquí vienen varios estudiantes ¿vale? de todo tipo ¿eh? hay algunas que dicen ¿por qué? pues por aspectos teatráticos por ejemplo investigar en grupos es más caro a nivel estadístico muchas veces se tomas al grupo comunidad si en un experimento en el video necesitas 15 ¿no? cuenta porque estadística es más caro cuenta cuenta grupo de ah difícil es cada vale exagero un poco ¿no? los análisis eran más complejos no lo mismo estudiar un fenómeno individual que como hemos dicho cuando hay tanta interrelación ¿no? personas tipo de trabajo cohesión emociones ojalá algunos creen que esa fue una de las razones ¿no? es muy convincente esta razón tiene una parte de verdad tiene una parte de otra tiene una parte ¿vale? otros ausencia de teorías integradoras estas dos cuadras de grupos de grupos de los estudios eso es se siguieron haciendo pero en vez de en vez de 200 económicos claro a lo mejor no tanto para carácter pragmático pero en tanto en cuanto a la psicología sino teoría pero si la de la teoría se siguieron haciendo el marketing es un unidad se ha ido así no deja de ser estudios de grupos eso es pero la investigación digamos que en vez de hacer 20 estudios hacía nudo el desarrollo teórico una serie de grupos de cariocas cada menos entonces unos esto otros ausencia de teorías integradoras esto es lo que ha faltado a veces para que una ciencia en una área impulse es que haya cabezas que sean capaces de dar sentido a eso a múltiples estudios dispersos que no le den sentido se lo den muy bien así esto también para explicar no sé qué pero no ofrece una explicación inteira la que realmente la mayoría de los estudios otros alusión a que hubo el medio de la corrupción que se había hecho todavía de la ansiedad ¿qué quiere decir esto? hay que hablar de un cambio de epicentro que de dentro a fuera se puede fuera adentro ¿qué quiere decir esto? de fuera adentro significa cuando estamos fuera y nos llegamos al grupo como tal si nos vamos hacia adentro es que investigamos fenómenos que eran más individuales adquirición causal disonancia cognitiva consistencia que eran fenómenos más psicológicos más alto que son fenómenos también psicosociales a otro nivel que los podemos intentar pero hubo se volcó los investigadores en procesos internos por eso se llama que se volvió el epicentro desde fuera la realidad de los grupos hacia adentro esto es otra de las razones que se ayuden a ese documento y luego siempre en los textos aparece una explicación que es una explicación de tipo societal siempre se recoge por una razón objetiva bueno sin gran trabajo luego no aceptaron los pronósticos pero se tomó mucho interés por los académicos porque si funcionaba lo que él decía daba herramientas para hacer predicciones de 2020 si se va a investigar en grupos o no en 2030 en el 2040 o a una herramienta económica es una explicación societal no es diplomática ni porque nos fijamos en los individuales ni porque faltan los sociétales que vuelca el problema sobre la sociedad es decir hay algunos elementos sociales económica en poder conflictos que determinar o no eso es lo que planteé que haya más interés en los conflictos vale entonces esto va muy sencillo aquí lo tenemos super resumido vale años 40 ¿hubo conflictos? pues luego de los 50 efectivamente yo claro que me escribía esto cuando ya habían pasado los 40 o 50 de efecto retrospectivo eso ya lo sabía yo o algo así entonces hice un pronóstico vale en los 60 hubo al final de los 60 hubo movimiento bastante ¿no? en el año 68 eso es el precedente pero en el chile va más por lo tanto en los 70 él decía que con una década de retraso cuando había épocas décadas conflictivas después a la década siguiente llegaron los 70 y en el recuerdo los 60 no ha progreso hubo un gran aumento de los estudios entonces claro como había fallado en esas predicciones intentó reconvertir su hipótesis dijo vale mi hipótesis le cumple siempre y cuando en esas épocas conflictivas el foco sobre los problemas se ponga sobre los mismos cuando es sobre la sociedad en su conjunto no va ni pronóstico de que a la década siguiente va a haber más estudios de grupo no se puede solo cuando esos conjuntos se atribuye y ahí la atribución a fenómenos que tienen que ver directamente con los grupos entonces va a emerger a la década siguiente un fuerte un fuerte interés por investigar en esa realidad con la psicología de los grupos ¿vale? eso es lo que muy resumidamente el pronóstico claro porque no se le cumplió su hipótesis ¿vale? 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 pues llueve ahora llueve y si no llueve bueno más o menos llueve con esos máticos ¿vale? pero él daba eso y como no se cumplió el pronóstico pues dijo eso ¿no? es que hay épocas donde los conflictos no se viven tanto como un fenómeno amplio social sino más referido a grupos conflictos daba eso entonces lo que sí también se dio cuenta también se dio cuenta y fijaros recuperó como otra explicación pues claro tampoco esto era suficiente recuperó la de las causas internas ¿vale? tiene que ver con problemas de teorías integradoras en el sentido de las causas internas a la propia disciplina ¿no? el que se habían abordado los fenómenos de la unidad unicausal se habían abusado de los experimentos de laboratorio que no es de campo de observación más cualitativa de que no funcionaban los grupos entonces alivio que esa era otra de las razones posibles ¿vale? entonces podemos estar más o menos de acuerdo porque es un poco que este año hizo un poco ese pronóstico pero no le salió pues fue un poco perfecta de comparar con los fenómenos iría ámbitos y eso se sacó y iría ámbitos de otro tipo ¿vale? todas las organizaciones que no son ámbitos que no son ámbitos porque los grupos como decimos o la psicología ambiental ¿vale? porque hay muchas comunidades de los grupos que están muy parecidas que no son de la psicología social ¿vale? eso sería un salto ¿vale? bien la consecuencia de todo eso también nos ofrecen aquí los autores otra reflexión que tienen algunos sobre todo esto que había pasado Moreland y Morelli nos sonará porque son los autores que aparecerán continuamente y es el autores que también y entonces lo que no el cap cuando el grupo refleja las tendencias societales que nos dieron que no ya es que no se retoma sobre todo la teoría no es tanto un problema de fuera es un problema sino es un problema más importante la probabilidad no es un buen determinado momento y creando congruencias y teorías amplias que pudiera explicar ¿sabéis qué teoría se ha atrevido con eso? puntos débiles también en algunos momentos o en algunas explicaciones no están exactas la teoría que se ha atrevido con eso cuando una gran teoría dentro de la psicología es precisamente esa es que es pesa la teoría la perspectiva de la identidad social esa sí se ha atrevido entonces intenta explicar desde esa teoría la cohesión la toma de decisiones el liderazgo los conflictos ya no hay teorías sino una que implique todos esos temas y hay descanso que es una de las más reconocidas y bueno en general digamos que el departamento de psicología social de la UNED en general se ascribe más a esa corriente ¿no? eso es el departamento de la UNED por eso alguno colaboró en su vida en el caso muy bien bueno y entonces aquí os presento muy resumido aunque como os quiero en los 90 de nuevo en los 90 de nuevo resurge y con mucha fuerza el interés y la investigación que se se hacía en los 90 de hecho incluso se traslada ya no a la puerta de nuestra zona de Estados Unidos ya con puertas se van a con elementos continentes incluso en Latinoamérica con la puerta y 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 aquí yo más o menos más amplio os he resumido pues en algunas de las tendencias presentes a partir de los 40 un elemento central es el tema de la categorización social ¿qué es la categorización social? es el proceso a través del cual nosotros nos categorizamos socialmente en la idea de vincular nuestra identidad social a distintos grupos español psicólogo hombre o grupo masculino esas categorías están ahí ¿cuándo son realmente grupos psicológicos y son sociales? ¿cuándo? una serie de personas o uno solo está actuando viendo el percibiendo y comportándose sobre la base de los valores que dan sentido a esa identidad social ¿me veis esto? si yo decía para usted la que no me mienta una mujer en el sentido simplemente de nuestras prioridades personales de nuestras artes de nuestras tradiciones es una relación interpersonal pero si yo la estoy viendo como mujer y como hombre en el sentido específico que representa eso aunque seamos solos en el ámbito la estoy viendo intercategorial una categoría de la cada una de esas categorías podemos hacer esto es no es extraviar que si la veo así parte de mi comportamiento se ajuste a los cámarines típicos que tienen al ser hombre o al ser mujer y lo queremos en muchas ocasiones es fácil ¿no? en el periodo se está hablando de la vida bueno pues eso ya está presente lo vais a ver en todos los temas de psicología social también hay un tema muy interesante que es los estudios de Moscovici sabéis de suizo no se oye el vídeo o al mejor es esto pero ¿la dicen hace rato? si le subes el volumen ¿no? no hace rato la calidad con la que llega sobre eso lo ponía a veces aquí una mesita así bueno vamos a ver si hay el tema de la energía mayoritaria y minoritaria ¿os acordáis de esto? no ya lo veremos en la pieza vamos a ver los grupos influyen ¿no? ¿cuál era la tendencia habitual a la hora de hablar de influencia social? la mayoritaria ¿no? siempre desde la perspectiva más fuerte o el grupo que impone a los demás claro era una visión un poco coja ¿no? a la hora de entender los procesos de influencia porque resulta que todos a poco nos paremos a pensar vemos que los cambios las mayorías surgen justamente porque las minorías no están de acuerdo con el status quo y pues en una dirección determinada al principio ¿qué se coloca? rechazo ¿no? la mayoría ¿qué intenta hacer? a través de la influencia hacer que la gente se conforme a las normas y esto ¿por qué lo hace? para salvaguardar su propia cohesión y su propia existencia o sea no estamos descubriendo nada nuevo ¿no? pues es normal que las mayorías traten de controlar todas las fuerzas que van intentando cambiar esa situación bien pues este hombre hemos podido decir propuso y ponemos también un tema como la influencia minoritaria es el germen por eso lo llaman es una perspectiva genética el germen del campo ¿no? la prueba tenéis todos los movimientos sociales en un principio siempre han sido rechazados cuando emiten esos primeros muchos de ellos con consistencia y persistencia pues persistencia eso sobre todo consiguen al final que hagan suyas las mayorías esas ideas ¿no? o alguna cosa bueno vinculación entre lo intrarrupal e intergrupal ¿qué quiere decir esto? fijaros que señaló solo a lo menos la idea de tratar a los grupos intra ¿qué significa? que nos centramos en los aspectos que ocurren dentro la teoría la perspectiva de la identidad social revoluciona esto dice lo que ocurre dentro de un grupo no ocurre en un vacío o sea no están ahí los grupos cada grupo ahí por separado vamos a ver qué pasa sino lo que está ocurriendo está relacionado con sus relaciones con otros grupos que están en su contexto un ejemplo muy sencillo si yo estudié el proceso de integrado de un grupo me quedaría incompleto si solo aíslo a ese grupo y lo analizo desde dentro para entender qué tipo de liderazgo tengo que ver qué relaciones tienen con otros grupos y por ejemplo si son de tipo competitivo observaré que el liderazgo de ese grupo varía y cuando es cooperativo con otros grupos el líder de cada uno de esos grupos varía en su estilo el que quiere lo que promociona en su grupo varía por ejemplo según cómo estés relacionadamente con otros grupos y entonces si estamos en competencia con otros grupos exteriores con otros grupos conflictos a lo mejor buscamos un liderazgo que sea más autocrático o más fuerte en ese sentido o más duro yo solo decir un poco si estamos en un planteamiento con otros grupos o cooperativas pues a lo mejor valoramos más un liderazgo con otras características o otros grupos ¿vale? pues cualquier proceso la cohesión del grupo que es algo interno no la podemos aislar de en qué momento y cómo se está relacionando mi grupo ese grupo que estoy estudiando con otros grupos ¿entendéis un poco la idea? eso es otro salto importante en la idea de integrar de no ver las cosas como fenómenos aislados ¿no? o los grupos como fenómenos aislados ¿veis? tiene bastante sentido y no y luego por ejemplo un tema que os apunta ahí y ya os lo digo porque la PEC irá sobre este tema me imagino como ha habido en los últimos años es el tema de fusión grupal ¿no? es un nuevo concepto que se ha desarrollado para afrontar algunas situaciones muy peculiares muy peculiares de la relación del individuo con el grupo dentro de la identidad social un este particular que se llama la fusión ahora os digo la palabra ¿no? fusión es lo han definido y han participado algunos autores del equipo docente ¿no? con otros autores americanos este nuevo digamos aporte teórico ¿no? a entender la relación del individuo grupo ¿vale? es cuando hay una equivalencia funcional como dice funcional entre tu persona y la identidad social hemos dicho que la identidad social preconizaba sin más que te identifica ¿no? bueno pues cuando hay hay situaciones donde ciertos individuos prácticamente su yo es casi equivalente al yo social su yo individual y desde esa perspectiva se explica su alta implicación incluso sacrificando su propia individual ¿cómo surgió este tema? para explicar el comportamiento de grupos terroristas por ejemplo la gente dice bueno por mucho que tú estés en este grupo como has visto ¿no? en pernas la gente un poco a un punto ¿no? pero esto no o sea se molan o tal ¿cómo la gente puede llegar a esa mentalidad? entonces bueno lo explican teóricamente ya lo veréis por más detalle a través de un nuevo concepto que se llama fusión grupal donde hay una equivalencia entre tu yo y el yo social y el grupo y el grupo ya lo veremos con eso están desarrollando un montón de cosas ¿no? un hipótesis sobre este sobre este tema que se interesa bien definiciones de grupo hay muchas como en todo ¿no? por tanto el truco que se utiliza ya sabéis ¿no? es agruparlas y ver determinar cuáles son las propiedades que la mayoría de los autores están de acuerdo en aplicarlas a la definición de grupo una ristra de definiciones lo que hacemos es elegir aquellos atributos más definitorios de grupo en la que una mayoría de autores coincide ¿vale? entonces aquí os presenta varias Carmel Huizzi que es una de las profesoras del equipo docente como sabéis él escribe en concreto este capítulo y algunos más y algunas otras estos pueden preguntar en el examen aunque lo veáis así es un poco la teoría para ver si habéis entendido bien el sentido que tiene definir los grupos de una forma otra ¿vale? entonces la más básica es esta los grupos los podemos ver preferentemente porque luego estas definiciones no son autoescriyentes necesariamente pero aquellos autores dicen que lo principal para definir un grupo de que se forme son elementos identitarios ¿qué significa esto? lo que estamos diciendo cuando compartimos una identidad ya hay grupo no hay falta ni que se conozca la gente la más tradicional que es la que el sentido común más nos indicaría hay grupos si hay interdependencia es decir si ciertos individuos se necesitan unos a otros para conseguir unas herramientas o logros es la que más nos viene inicialmente a la mente ¿no? y una que proviene más del campo de la sociología de la sociología que es los grupos son aquellas digamos colecciones de individuos igual que de otras cosas que son capaces de generar una estructura organizativa donde hay propiedad unos estatus unos roles una división de funciones unas reglas unas normas que regulan esas interacciones estas son digamos las tres pasiones y luego a los autores les han dado más importancia en los aspectos que a otros ¿vale? por ejemplo el municipio es que da mucha importancia a la interdependencia de identidad y la interdependencia nos lo explica en dos sentidos una aquí tenéis alta interdependencia básicamente no ¿no? pero si imaginamos que organizáramos una tutoría en plan aprendizaje colaborativo esas tendencias que hay ahora ¿no? donde si que tuvierais que elaborar vosotros los apuntes dar las clases nos íbamos por allá de un paseo y nosotros tenemos aquí bueno esa es una forma de entender la interdependencia la interacción que tenemos que tener que tiene la fórmula gente para sacar algo adelante y otra forma de entenderla es como un todo dinámico que conecta con la gestal ¿os acordáis de la gestal? la psicología de la forma la que entiende las cosas como algo dinámico ¿en qué sentido? en que cualquier parte de eso que compone esa forma esa gesta se ve afectada por cualquier influencia que tú hagas en una de esas partes ¿no? en esa idea de ecodal ¿vale? os acordáis que había varias propiedades bueno de hecho la teoría era el enfoque de la identidad se basa o pone sus digamos sus cimientos sobre la confección de está y está ¿no? ahí se traducía como psicología de la forma era una traducción que quedaba un poco la del alemán y no quedaba muy bien no representaba lo que resta en ese lugar de la forma indicando que todos los elementos que la conforman dependen de los de ellos ¿no? están interrelacionados incluso tú haces algo sobre uno de ellos y algún efecto tiene sobre el conjunto de la forma ¿vale? bueno pues esta es la otra forma de verla o claro es que van un poco en la misma línea como matices los grupos en definitiva generan un tipo de organización social porque si no no son grupos o sea no veremos que esos existen la agrupación según el mismo aunque no es un cuadro no lo voy a descender pero van en la misma línea aquí distingue categorial y dinámica o sea hay definiciones categoriales y hay definiciones dinámicas las categoriales ¿en qué ponen el énfasis? en la semejanza ¿qué semejanza? género la profesión aquellas cualidades que estén dotando a una colección de individuos como grupo ¿no? no sea hasta cómo van vestidos o de qué país son esas categorías ¿vale? pues hay aquí elementos que nos unen pueden ser hasta los valores un grupo de pasajeros que les deja en tierra de una compañía aérea y están en un mostrador todos allí un poco revueltos y parece desorganizados exigiendo reclamando en ese momento preciso son un grupo luego cuando se suben al avión ya no se conocen ni uno ni otro ni se usa una palabra ¿no? pero en ese momento puntual sí hay algo que les sube ¿no? que es su acción para reclamar no sé ¿de acuerdo? la semejanza es el tipo la dinámica existe en la clásica ¿no? la gente que interactúa fijaros que en la dinámica hay una visión sesgada ¿no? porque es cierta pero esa dinámica no es adaptable más que en grupos pequeños porque si tú el núcleo es la interdependencia y la interacción es solo para grupos pequeños ¿no? rompes todo el principio de que las categorías amplias son también grupos psicológicos aunque no se conozcan al fin de la actitud ¿vale? bueno bueno existe otra agrupación que es parecida ¿no? la organización se conecta con dinámica digamos y las medidas han preso en categoría ese es un estazo voy a llegar a la parte de la interdependibilidad que es un poco la más que ha podido resultar algo más compleja ¿vale? en esta línea fijaros que vamos asentando las perspectivas de los grupos las categorías y los grupos son lo mismo no son lo mismo ¿por qué algunos autores los interpretan en una dirección y otros no? ya lo hemos dicho yo podría preguntar ahora desde la psicología social ¿qué se van a decir? ¿categorías y grupos son lo mismo? ¿serán lo mismo si esas categorías nos definen como grupo bien por profesión o por otros valores o creencias? en ese momento en concreto son también pero hay corrientes dentro de la psicología de grupos que siguen diciendo que no ¿vale? en concreto el modelo de la interacción grupal sostiene lo que se llama interacción grupal porque precisamente hace el énfasis en que los grupos son grupos no hay interacción entre los individuos pues no son grupos las categorías pues sí se agrupan los individuos por algo abstracto como pertenecer a una religión por ejemplo o a un pueblo o a una profesión pero eso no es grupo eso es lo que diría en este parlamento la respuesta plenar es de la identidad social es que sí que son grupos porque yo cuando me siento hombre en relación a mujeres o español en relación a franceses y se hace potente esa identidad eso no es una mera categoría abstracta me siento español en principio es algo abstracto sino que tiene unas consecuencias y por ejemplo si veo a un grupo de franceses y lo que sé a lo que hay el típico pique o tal en ese momento no soy yo ni este ni este somos españoles y son franceses y hacen suyos una serie de valores y todos se mueven en una dirección se comportan en una dirección se insultan o no o sea ¿no? entendéis bien este tema entonces la identidad social dice que no hace falta interactuar que no hace falta conocerse que los grupos se generan simplemente cuando hay una concepción de que ciertas personas comparten que son un grupo que esa es la única clave y al día siguiente ya no son porque en ese momento no están juegos de identidad no se hace emergente esto lo explicaron en psicología social y lo que está bien por tanto vale entonces bueno en esa idea esa colección pues lo ponemos entre comillas tiene sentido cuando la gente piensa en ella y hace propios ese conjunto de valores ¿de acuerdo? bueno pues esto también queda un loco porque es un tema que hay que tener muy claro porque si no luego muchos de los temas sociales están tratando bien otra forma de entender la grupalidad es que hemos visto ya dos formas de entenderla las definiciones el tema categoría dinámico y otra forma hay gente que dice no esto es mucho más sencillo cogemos un metro y ponemos en el extremo grupalidad un metro de individualidad y entonces vamos a situaciones concretas y decimos a ver aquí mire usted está aquí como individuo ahora se está comportando como individuo y individuo aquí ya tiene un poco más al grupo aquí es grupo total es otra forma de entenderla no la digo así gráficamente vale entonces según esta teoría habrá una serie de condiciones que hagan que una colección de individuos sean más o menos es otra forma de entenderlo en que basándonos el baremo de cuánto de grupalidad hay en esa situación concreta es decir aquí somos 20, 30 o 35 y podríamos venir con la regla y ver cuánta grupalidad hay a lo mejor descubríamos que había muy poquita o no o hay mucha imaginaos que muchos de vosotros os conocéis desde primero y a veces ocurre a veces y habéis tenido más relaciones o habéis intercambiado puntos o habéis tomado una caña o lo que sea este tipo de cosas y a lo mejor descubres que hay una brutalidad elevada yo no puedo manipularos con una instrucción sin deciroslo que os sintáis en ese momento como grupo en ese momento cultural vale bueno generalmente basándose en un autor que se llama Magra que no ha trabajado mucho está ya casi por mi lado a punto de mirarse es americano él definía estos tres criterios podríamos ¿cuáles son los criterios de Magra para definir la grupalidad? pues tamaño interdependencia y patrón temporal hacer una hipótesis a mayor o menor a mayor tamaño menor interdependencia y menor patrón temporal hay mucha grupalidad o poca poca la máxima sería tanto más menos tamaño menos gente según más interdependencia y más duración ese es así este es el esquema ¿vale? que se basa en estos criterios que aplican esos altos si fijáramos algo en límite pues claro una regla de esa es donde está pero no entréis muchos o lo digo con controversias dos personas viadas son grupos desde esta perspectiva no desde esta perspectiva no ¿por qué? porque es si se va uno ya se rompe no hay coaliciones que es una fórmula típica que ocurre la mayoría de los grupos y las coaliciones pero tampoco le hay muchas vueltas lo menciona aquí para tener una perspectiva pero no es cuestión a valer eso ¿vale? y bueno algunas de las propiedades que Morela establece establece para las guiadas ¿vale? a la hora diferencial las de los grupos porque era una perspectiva de que había dos personas o no eran dos personas no eran dos grupos dos personas no eran dos grupos dos personas fijaros son más etíneras las emociones son más diferentes hay algunos son más de grupo ¿vale? y digamos que las investigaciones en psicología social y grupos van diferenciadas hay como un campo ha habido un campo sobre el tema de guiadas que no tienen nada que ver con el medio central de los grupos venga vamos a avanzar ¿voy muy deprisa? no bien entonces ahora sí que quiero que prestéis atención a este desarrollo no es difícil ¿no? pero claro te lo encuentras así y además ya con la palabra entitatividad ¿no? que va muy forzada en castellano entonces pues lo que tenéis que tener claro es primero ¿a qué viene esto? ¿a qué es esto? esto viene a que algunos autores dentro de como he dicho que se está investigando la palabra de teorías hay distintas perspectivas pues algunos han rescatado el concepto de entidad que viene muy bien ¿no? porque no a los grupos en vez de las definiciones y formas que hemos utilizado ahora no hablamos de entidades grupales cierto colectivo o colección de individuos son entidades y que implica eso evidentemente o no son entidades ¿vale? es otra forma de abordarla no es contradictorio es otra forma de abordarla y lo importante de aquí no es solo eso ¿no? definirlo sino sobre todo dos puntos ¿cuáles son los antecedentes o determinantes? es decir ¿qué hace que los individuos entre a esta clase y diga esto es una entidad o no es una entidad? primero claro y después ¿qué efectos tiene? es lo importante el que yo juzgue que esto es una entidad o no una entidad en términos de esta teoría ¿qué efectos tiene? ¿qué consecuencias? en relación a mi propio grupo y a los grupos de forma endo y exo es decir ¿qué implica que a mi grupo endo grupo lo vea como con entidad o que lo vea sin entidad? ya vais cogiendo un poco ¿no? claro que va a tener consecuencias ¿no? claro que va a tener consecuencias cuanto más entitativo por decirlo así veo yo a mi propio grupo por ejemplo ¿eso qué puede conllevar a la hora de la visión de ese grupo en alguno de los aspectos más cohesionados por ejemplo a pertenece a pertenece a pertenece a pertenece fíjate que lo veo hasta más eficaz aunque os parezca sorprendente en las investigaciones o sea como una seguridad que se deriva de esa entidad que yo percibo que la veo con entidad y resulta que en algunas investigaciones se da en algunos individuos esa asociación o sea como que los ven también más eficaces y con más capacidad para hacer detenidos trabajos no está muy descaminada esa idea y la realidad ¿en qué verías que no en la responsabilidad de la vida? por ejemplo claro entre otras cosas entre otras variables entonces tiene consecuencias este enfoque y por eso ha cobrado una cierta relevancia y nos lo ponen aquí que antes en otros manuales no aparecía de época entonces cambio y se hizo esta pregunta que hace que el grupo o individuos cristian sea percibida por los otros o por ellos mismos o por nosotros desde fuera como que conforman una entidad y qué límites tiene en relación a otros posibles grupos o otras entidades ¿no? los antecedentes iniciales están basados en la psicología de la resta sabéis que había algunas propiedades o sea lo veis destino común semejante a proximidad pregnancia buena figura o sea en concreto de esa base teórica y así recoge estos tres elementos un campo para que algo sea percibido como entidad tienen que tener un destino común una semejanza y una posibilidad y los gradúa y el que más valor tiene es este estos son indicadores que apoyan la idea que yo si veo a un grupo de gente y los veo próximos físicamente en un mismo espacio y los considero entidad no lo sé ¿no? o si es un valor si los veo que son semejantes que van vestidos igual pues oye ya por ejemplo ya casi que los veo más pero ahora encima si averigo que buscan un fin común entonces ya no se escapa ya si que se aprecien individuos los veo con una entidad los veo con una entidad ¿vale? esta es una forma de verlo rápido en sentido ¿vale? habéis entendido hasta aquí el esquema cómo funciona luego lo leéis más tranquilamente y luego bien ¿qué es lo que actualmente por dónde van las investigaciones al recuperar esta idea? ¿no? por esto que hemos dicho primero se ha investigado que nosotros percibimos la información cuando yo juzgo a un individuo o juzgo a un grupo en psicología está determinado es el objeto que los percibo de forma diferente o los juzgo de forma diferente ¿vale? cuando juzgo la conducta de un individuo o de un grupo entonces fijaros que se ha detectado cuando yo un grupo lo percibo como entidad la forma de percibir que era diferente cuanto más lo percibo como entidad se va poco poco acercando a la forma en que percibo a los individuos es también la consistencia que tiene esta condición o sea yo de entrada a los individuos y a los grupos percibe juzga valor a la conducta de este individuo de este grupo los parámetros difieren ¿vale? bien pues si ahora ese grupo yo lo percibo como una entidad o cuanto más como entidad objetiva se va desplazando y lo voy viendo como cuando perciba un individuo que tiene sentido ¿no? luego más cohesionado o más consistente ¿entendéis la idea que nos y ahí vienen los experimentos que nos quieren transmitir aquí? pues este es un elemento ¿vale? después los determinantes o antecedentes esto es lo que hemos dicho ¿qué es lo que hace que yo perciba a una clase como entidad o sin entidad? y sobre todo ¿qué efectos tiene? ¿para qué todo esto? me da bien a nivel teórico pero esto ¿qué efectos tiene? no se la anticipa uno por ejemplo los exogrupos cuanto más entitativos si es que se puede decir así los veo más amenazantes los veo en relación a mi propio grupo tiene también aparentemente su lógica más los homogenizo más los veo a todos que con forma de grupo muy similares aunque no lo son en la práctica pero como son de ese grupo y los veo con entidad son todos unos que sea ¿no? imaginaros una situación típica como la de ayer en una competición deportiva que es un ejemplo muy recurrente y viene muy bien ¿no? ayer en Madrid vienen los aficionados de un colapos de un equipo de allí ¿no? evidentemente no podemos juzgar a todos para arte ecológica por el mismo trasero ¿no? medían 4.000 o lo que sean pero 2.000 o 200 o 400 son de un grupo especial que aquí podrían ser los ultrasú en tiempo ¿no? pues esos individuos fuera de ese grupo es que además para que los veas como una entidad van todos vestidos hasta se ponen la misma camiseta la misma gorra para reforzar esos 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 criterios ¿no? de unidad o de unidad curiosamente provocan el que los desconoce ¿eh? a lo mejor es lo que buscan provocan un efecto ¿no? e incluso amenazador más de lo que no los diera de esa forma los consideran por ejemplo o sea los colapios afirmados que los pudieran hacer tranquilamente ¿no? uno de los tres por qué ver amenazantes pero si ya los ves con una simbología e incluso próximos con eso que decíamos estas propiedades hace la pregnante y todo ¿no? conforma ya como si fuera una forma única siempre eso tiene sí 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 ya lo he dicho para curarme en salud he dicho todo el alforzado está en franquio que parece no hay entita 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 no tiene por qué ser no no tiene no tiene no 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 pero pero lo primero claro pero no 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 pero pero yo te voy a poner otro ejemplo ese a lo mejor es muy llamativo yo te voy a poner otro ejemplo simplemente que vayas por un barrio de Madrid y te encuentres con un grupo de afroamericanos o africanos vamos afroamericanos africanos las coletillas estas de los estudios africanos no digo que aquí te pase nada estamos estudiando cómo se enfoca el problema de la integración el tema y cómo esto puede ayudar a entender un poco mejor y hay mucha gente que ni los conoce y a lo mejor ni los ha visto nunca pero ya por el hecho de que los ve como entidad que reúnen a una de las características parece que los ve más a una edad y luego van a ser seguramente la mejor gente que a sus propios vecinos efectivamente depende de los casos depende de aspectos culturales depende de las personas o sea la la identidad social hemos dicho o incluso este fenómeno no se produce en toda la gente hay gente que aquellos que se identifican más con sus grupos son más propensos a ver entitativamente a los exogrupos hemos dicho si tú eres muy machista vas a ver siempre más a las mujeres como entidad todas en el mismo saco que si eres menos machista y viceversa y profesionalmente y todas las mujeres pero la clave siempre está si se activa o no esa identidad social porque hasta los que pensemos que estamos más libres de ese fenómeno tenemos que ser prudentes porque puede haber situaciones donde a través se nos dispara a nosotros esa puerta de identidad social a mí me parece que depende del contexto si es competitivo o si es cooperativo también porque en ese ejemplo de Madrid ya viene calentado por los medios y ya varios días ha dicho somos salvajes y tal ya dices bueno ya somos los otros pero ya de entrada ya por eso lo que volvemos al principio de la investigación la escología de grupos no puede perder la perspectiva contextual porque entonces no puedes entender no puedes explicar bien el comportamiento de los individuos porque todas esas variables se están afectando es un algoritmo muy complejo que es muy difícil de elaborar y yo siempre añado afortunadamente porque si un día podemos meter todo ese algoritmo estamos perdidos lo del 1984 lo del gran hermano se queda en nada vale bien entonces fijaros eso que hemos dicho diferencias en la profecía ya hablo de suma cuando nosotros pensamos en generar los individuos y tratamos de dar una explicación que realmente esperamos de ellos que sean consistentes esperamos como forma habitual espero que una persona así generosa lo sea por la mañana por la tarde con esta gente con esta que luego no lo seramos vemos a los individuos que es normal como nos vamos a ver inconsistentes se nos desestructuraría nuestro propio sistema mental tenemos que ver a la gente que nos da esas garantías de esa estabilidad aunque luego no la tenga en muchos casos hacemos generalmente inferencias disposicionales y le explicamos su comportamiento aludiendo a como he dicho personalidad arte valores no a los internacionales generalmente nos generamos impresiones organizadas no elementos sueltos y los juicios lo hacemos sobre la marcha esto está aprobado sobre la información que en ese momento tenemos en general repito no estoy hablando de un proceso deliberativo o un juicio como si estamos ahí todos vamos a tener pruebas mientras que a los grupos para jugar cuando estamos jugando un grupo nos basamos más en la memoria no en información sobre la marcha esperamos que sean menos consistentes en los grupos más gente como no sé qué pues a lo mejor entendéis esto ¿no? no tienen mucho ¿vale? entonces ¿qué ocurre? según esta teoría que precisamente cuanto más vemos a un grupo como en pitativo más procesamos la información como si fuera o como lo hacemos cuando la procesamos sobre un individuo particular eso ha quedado claro ¿vale? incluso este detalle que no me acordaba por ejemplo cuando nosotros obtenemos información inconsistente de una persona que conocemos inconsistente quiere decir esperamos que ayude y te pase los apuntes porque creemos que es una persona que no sé y de repente vemos que eso es una información inconsistente por lo que yo espero ¿vale? pero en el caso de los individuos utilizamos más tiempo hacemos inferencias causales y dijimos ¿por qué ha sido esta persona? ¿no? ¿por qué ha sido si normalmente sería generoso? y recordamos mejor sin embargo luego lo inconsistente ¿qué quiere decir esto? que eso de que se ha dicho que existe ¿no? que si haces una haces haces bien bien y no se tiene en cuenta ¿no? y haces una mal y ya y veis esa esa metáfora ¿no? para que os acordéis ¿no? ya parece que lo has hecho ¿no? bueno pues lo inconsistente nos acordamos mucho mejor ¿no? de lo que en relación a ¿vale? pues bueno estas son pues más propiedades de protección se traducen en esto muy bien duró terminarlo esa cosa ya hemos visto por qué cuáles son los planteamientos ¿qué criterios además de los que Campbell nos propuso decíamos tamaño posibilidad ni de estilo común ¿no? creo que hemos dicho bueno pues en esta nueva reactualización dan otros valores ¿no? ¿cuáles son las propiedades del grupo para considerar a esta clase entidad o una entidad ¿vale? pues una de ellas es por ejemplo el grado de organización y estructura que tenéis ¿vale? o algo esto también parte de sentido común ¿no? si yo veo a una gente que está organizada con sus estatus y sus normas pues me da más sensación de que son una entidad ¿vale? sin embargo el tamaño es la permeabilidad que aparentemente es la posibilidad de entrar o salir de los grupos el tamaño que decíamos que podríamos relacionar cuanto más pequeño con ser más entidad no han encontrado han encontrado una acción pero no tanto que sea un elemento clave por tanto yo puedo ver a un grupo de 200 personas y verlos como entidad y a un grupo de 6 y no verlos el tamaño no tiene una relación tan clara ¿no? como es y bueno pues habría si investigáis esto pues algunos autores no lo son de nada hay criterios de semejanza que yo veo un grupo de los aspectos de tamaño y de otra si interactúa si comparte cosas si tiene objetivos como eso ¿vale? ya puedo ir a una clase y ver aplicando estos criterios si son entidad ¿no? veo su tamaño si está bien organizado o no y en base a eso de acuerdo más todavía las motivaciones del que percibe que alguien quizás lo habéis aburrido de una forma indirecta es que no es lo mismo tú que yo pero cuando yo percibo una entidad no es una realidad objetiva tal tamaño y tal sino como sabéis reinterpreto las situaciones reinterpretamos las situaciones por tanto si las reinterpretamos construimos la realidad con una objetiva ante el mismo tamaño el mismo no se quiere resulta que tú y yo uno lo ve como entidad y el otro no ¿vale? porque siempre encuentra esto cada uno tenemos nuestras metas nuestros objetivos nuestras ideas es más ahí un elemento incluso cultural ¿os acordáis de las dimensiones culturales del individualismo colectivismo? bueno pues el que te hayas criado en una cultura anota también condiciona la forma en que estos aspectos te afectan a la hora de ver a un una colección de individuos como entidad aquí concretamente no si marca la claridad de los experimentos de esta ¿se tiene más una cultura colectivista? ah no ¿se tiene más importancia por ejemplo a la organización? sí 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 las colectivistas tenderán ¿el grupo debería haber más importancia a la organización? las colectivistas les dan más importancia al endogrupo porque se definen los individuos como en relación a los referentes de su grupo su clan su familia pues para ellos es más importante ¿no? el endogrupo y desde ese punto de vista tienden a hacer más separación entre grupo y exogrupo los individualistas no tenemos el problema ahí está es culturalmente en España que nos meten a medio camino porque aquí hay muchos más grupos que los colectivistas lo que pasa que no les damos ese valor o esa importancia son grupos más tímeros concretos para hacer determinadas actividades pero los colectivistas que su definición su yo personal siempre es la referencia a la familia claro no para definir grupos como en un grupo sino para identificar para identificar para identificar a otros para ver a otros grupos como grupo o no ver claro es decir una cultura colectivista se pija más busca más que comparte que comparte que os voy a acabar aquí porque si no me va a dar algo los efectos que debería llegar a los efectos los efectos de la identidad ¿qué ocurre? ¿qué pasa? cuando yo percibo a un colectivo de individuos como entidad nos dividen dos efectos y dividen los efectos en dos planos uno cuando están referidos a los grupos de fuera exogrupos o cuando están referidos a mi propio grupo en función de eso digamos cambian o se dan unos fenómenos u otros ¿vale? por ejemplo en relación a los exogrupos si además refuerzo la idea de entidad con indicadores externos que decimos hay pues barroja por ejemplo que se vistan nos lleva a elaborar juicios más negativos en general cuando yo a un exogrupo exogrupo es los grupos externos a mi lo veo según estos estudios como una entidad más amenazante lo veo no quiere decir ni que lo vea yo ni todo el mundo como la hipótesis ¿vale? que en algunos estudios se vea lo veo cuanto más vea como una entidad más amenazante lo veo por ejemplo si a ese grupo de migrantes que yo tengo prejuicios imagínate cuanto más los identifique además no solo que son inmigrantes de alguien que no me cae bien eso podría claro sino que los veo como más organizados en ese sentido y por tanto los veo como más con más entidad y los veo como más agregatantes para mí sus sustentaciones bueno aquí lo repasáis algunos un estudio que se hizo en Canarias sobre este tema para investigar son ejemplos ¿no? cuáles serán los determinantes en ese caso ¿no? de la percepción de amedal aquí se es otro planteamiento todos estos elementos cuál vía más en que un canario vía a los de fuera internacionales o inmigrantes y por último solo sobre el endogrupo sobre el endogrupo serán dos fenómenos el efecto oveja negra y el efecto sobre el efecto oveja negra sabéis lo que es ¿no? ¿os acordáis? en nuestros grupos juntamos más negativamente a los individuos de nuestro grupo que se salta en una norma una norma importante que a individuos que se la saltan también esa norma pero no son de nuestro grupo eso es el efecto oveja negra por ejemplo si a ti un amigo te comenta que le han puesto una multa y es muy amigo de tu grupo ¿el efecto oveja negra qué significaría? imagínate que para tu grupo es muy importante la legislación la regla el temático la seguridad significaría que que lo juzgas peor que si se lo salta otra persona que no pertenece a tu grupo en España en ese caso por ejemplo no se llama el efecto negro al comparar españoles con alemanes o sea hace años yo creo que ahora sí se daría en una legislación el efecto oveja negra y sobreexclusión es que pones más sobreexclusión es decir que a la hora de que alguien entre en tu grupo eres más estricto y pones unas reglas más rígidas para permitir que alguien se integre en ese grupo ¿vale? entonces cuando yo mi propio grupo lo veo como muy entitativo se dan estos dos fenómenos ¿vale? el efecto sobre negra oveja negra es como curación en el sentido de que se ha pasado no ha cumplido una norma esencial en nuestro grupo en tanto fuera oiga pues esto lo hace también mucha gente ya porque ahora la otra gente es que esta persona es de mi grupo esta norma es importante ¿vale? es proteger la identidad de mi por fuera los que nos identifican y este efecto es preventivo no vamos a dejar que entre cualquiera pues vamos a poner unos límites muy rígidos ¿eh? a la hora de qué personas toleramos para que no se desintegre nuestro propio grupo uno es curativo y otro es preventivo pero es lo mismo ¿eh? solucionar resolver y mantener la identidad del propio grupo que puede ser amenazada con los desviantes que dice la palabra desviados tiene otras connotaciones aquellos que se desvían digamos de las normas del grupo entonces ¿cuál no será ese fenómeno? que en mi propio grupo lo veo como el citativo estos dos fenómenos y sobre todo ¿quiénes? para que os quedéis tranquilos hoy aquellos que más identifican con su grupo el que sea ¿no? ¿vale? aquel que decíamos que si es imaginaros que se siente español pues que empieza desde por la mañana ¿no? a ponerse lindo nacional y tal peso ruso ¿no? no aquel español que en determinado momento estrictamente se puede sentir más o menos todos los que en distintos grupos tienen una fuerte identificación con su grupo estos fenómenos vamos casi clavados que los van a provocar repito muy bien pues nada ya vamos a ver gracias gracias